Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a la inauguración de este importante evento y para ello cedo la palabra al doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del CIESH, a quien agradezco muchísimo estar aquí. Esta es tu casa. Pues sí, es un gusto poder comenzar un evento de esta naturaleza en una casa como la del Instituto de Investigaciones Históricas, que bien nos acoge para iniciar este encuentro sobre historia de las emociones, que comentábamos ahorita en pasillos con Javier y con Elisa, que esto junto con Susana y Estela Rosselló, lo venimos planeando, y Juanma desde luego, desde hace dos años y medio, antes de la pandemia y llegó el chahuizle. Bueno, chahuizle para que nuestros colegas extranjeros, pues es esta enfermedad o denominación en el mundo prehispánico para plagas. Y este COVID-19 nos afectó de alguna manera, pero reverdece siempre la cultura y la universidad y volver a las ábulas y tenerlas llenas de chicos. Hoy no es el caso, muchos de ellos están ahorita tomando clases, pero algunos otros… y aprovecho para saludar a los que nos están siguiendo a distancia y presencialmente, desde luego, saludar a todos los colegas que estoy conociendo y a los viejos colegas que también ya hemos tenido oportunidad de trabajar. Solamente unas palabras referidas a la organización, dar las gracias tanto al Instituto de Investigaciones Históricas como al propio Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, que de manera interinstitucional y desde el subsistema de humanidades, hemos trabajado como entidades entrelazadas para llevar a cabo la organización de este evento. Y entonces aquí llamar de manera grupal, para que no me falte nadie, los departamentos de diseño, de comunicación de ambas entidades y desde luego la parte ya de la planta académica, Susana Sosésnik y Estela Rosselló, la doctora Elisa Speckman, Javier Moscoso desde el SESIC y Juanma desde… la Universidad de Zaragoza o la de Madrid también, Murcia. Murcia, ok. Ahora están presumiendo un nuevo tenista que tienen por ahí muy bueno, Carlitos Alcaraz. Bueno, esta sede, la UNAM es sede de este primer encuentro y están estas dos instituciones organizándolo como sedes. Esperemos que ustedes estén a gusto y tengan cualquier necesidad, nos la hagan de nuestro conocimiento para poderla atender de la mejor manera. Un poco de números, el total de participantes inscritos que van a estar tanto en conferencias como en las mesas, suma un total de 42 colegas a distancia y presenciales. Siempre, como ya es normal, las mujeres son más y más importantes, son 31 frente a los 11 varones que estamos sumando un equipo de fútbol apenas. De Argentina vienen cuatro colegas, de Chile 10, Colombia 4, España 12, México 10 y de los Estados Unidos dos colegas. Pues siempre las conferencias son importantes y en este caso vamos a tener tres, una en cada día, dos colegas españoles y una argentina, debería decir una colega y un colega de España. El total de mesas son ocho, están divididas, como ustedes lo pudieron ver, en emociones y sujetos e instancias, fue esa la línea en que los dividimos. Y en cuanto a las emociones, pues están temas bien interesantes, he estado revisando los abstracts de cada comunicación, como algunos de ustedes ya lo han de haber hecho, felicidad, bienestar y satisfacciones, o el de angustias, miedos, odios, dolores y tristezas, y cómo no el taquillero, porque tiene dos mesas, amor, deseo y pasión. En cuanto a sujetos e instancias, tenemos cuatro mesas también, familia y género, espacios y comunicación de emociones, instituciones políticas y el de identidades y cuerpo. Todos temas bien, bien con líneas novedosas, con conceptos, con genealogías disciplinarias diferentes y que van a enriquecer desde luego el diálogo. El taller, vamos a tener uno el día de mañana con Mónica Bolufer, sobre arquitecturas sentimentales, ya está el cupo lleno, esto era cerrado y ya los 30 alumnos, ¿verdad, Susana?, que ya están listos para tomarlo el día de mañana. De invitados especiales, desde luego está la doctora Elisa Speckman, aquí a mi lado, pero también Charles Zika, de la Universidad de Melbourne, de la Sociedad de Historia de las Emociones y Peter Stearns, de la George Mason University, del capitulado de Norteamérica en Historia de las Emociones. Y, pues desde luego, el resultado y la apuesta máxima va a ser la generación, la creación, la consolidación, es todo un proceso, la conformación de la sociedad iberoamericana de historia de las emociones y la experiencia, que será el jueves por la tarde que nos daremos esa tarea para tener esta estructura que pueda vincularnos desde América Latina junto con España y Portugal en el trabajo de historia de las emociones. Así es que nada, enhorabuena a todos y a todas, y bienvenidos. Pasémosla bien. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, a mí no me queda más que celebrar la realización de un coloquio resultado de la colaboración de dos entidades de esta universidad, el CEIJ, Centro de Investigación Interdisciplinaria de Ciencias y Humanidades. Agradezco de nuevo, Mauricio, tu presencia y la participación y el impulso dado a este coloquio. Agradezco, por supuesto, a Susana Sosensky y a Estela Rosselló también la coordinación conjunta de un evento que realmente promete ser interesantísimo. El taller sobre las arquitecturas sentimentales, las ocho mesas sobre sentimientos de la alegría, la tristeza, del amor y seguramente al desamor, que no se anuncia en el título, pero posiblemente aparezca. Un tema que a mí me interesa bastante porque muchas veces termina en crímenes, entonces se acerca ya a mi campo de estudio. Y bueno, tres conferencias que abren cada una de las sesiones de trabajo. Doy la bienvenida también al conferencista de hoy, Javier Moscoso, del CSIC. Parece que será un coloquio interesantísimo. Lamentaré muchísimo no poder asistir porque son de esos eventos a los que uno le gustaría estar en todas las sesiones. Celebro también que este evento delugara a la creación de la Sociedad Iberoamericana de Historia de las Emociones, una sociedad que además se incorporará a otras asociaciones de ese tipo en Estados Unidos e internacionales. Y bueno, pues les doy la bienvenida al día de hoy, cuya sede será este instituto. Cualquier cosa que necesiten, por supuesto, aquí estaremos. Y bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas quienes nos presencian de forma remota y quienes están aquí el día de hoy. Gracias. Como somos muy institucionales, siendo las 9.41, ¿verdad? Se está atrasado dos minutos. Damos por inaugurado la doctora Speckman y un servidor este encuentro de Historia de las Emociones. Que sea todo un éxito. Bienvenidos. Gracias. Buenos días. Buenos días a todas, a todos, a todes. Es un gusto estar aquí esta mañana en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. En realidad es una mañana muy emocionante en todos sentidos. Tenemos ya mucho tiempo soñando con este encuentro, con la sociedad, con nuestra reunión y estamos muy, muy contentos. Mauricio Sánchez Menchero, Susana Sosensky y yo como organizadores de este encuentro. De tenerlos a todos y a todas aquí esta mañana. Tener a muchos amigos, a quienes hacía mucho tiempo no veíamos presencialmente. Es una ocasión fantástica para poder volver a abrazarnos, volver a compartir, a conversar, a conversar, que llevamos tantos años ya soñando con ello y conversando al respecto. Entonces, pues muy bienvenidas a todas, a todos. A todas las personas que nos están siguiendo desde los medios del Instituto de Investigaciones Históricas también. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Seguramente lo van a disfrutar enormemente. Y antes de presentar a nuestro invitado de honor esta mañana, al doctor Javier Moscoso, quisiera invitar a todas las personas que están en el YouTube y en el Facebook del Instituto a que hagan sus preguntas. Vamos a escuchar ahora esta conferencia inaugural y pues será una oportunidad para abrir la conversación en torno a la historia de las emociones y de la experiencia, que es el tema que nos convoca a conversar estos tres días. Entonces, pues eso. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Voy a leer muy brevemente una semblanza. No hace falta que te presente. En realidad, pues estamos entre amigos, pero habrá gente que prefiera conocer algunos datos sobre lo que has hecho. Javier Moscoso es profesor de investigación de historia y filosofía de las ciencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CECIC. En los últimos años ha sido profesor visitante del Centro de Estudios del Siglo XIX de la Université de París, Uno Sorbonne, George Lurcy, Visiting Professor de la Universidad de Chicago e investigador invitado en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, donde completó su último libro, una historia de la experiencia de la oscilación y del instrumento que la ha hecho posible. Su historia del columpio 2021, Penguin, será publicada por Reaction Books. Su libro, Pain, A Cultural History, también fue publicado en inglés en 2012. La edición española vio una segunda edición en 2021. La edición francesa, aparecida en 2015, fue la jalardonada con el premio Libre à Nous, concedido por los editores franceses al mejor libro publicado en Francia en la categoría de Historia. En este momento, su última obra es una traducción al árabe por la editorial israelí La Casa de Nínive. Moscoso lleva más de 15 años liderando un grupo de historia y filosofía de la experiencia en Madrid, el ISTEX. Al mismo tiempo, es miembro del Consejo Editorial de la colección de Bloomsbury sobre Historia y las Emociones, y desde el pasado mes de septiembre, miembro del Scientific Board de la Society for History of Emotions. En la actualidad, trabaja en una historia global de los dientes, también que será publicada por Reaction Books, así como en una breve historia de la ambición, en parte como epílogo a su libro, Promesas Incumplidas, una historia política de las pasiones, que fue publicado en 2016. Pues muchas gracias, Javier. Muy bienvenido al Instituto. Yo también llegué un poquito tarde, pero quiero agradecer a mis colegas, a Susana Sosensky y a Mauricio Sánchez Menchero, por todo este gran esfuerzo. Y pues eso, bienvenido. Pues muchísimas gracias, Estela. Y yo también quiero comenzar, sin duda, agradeciendo a los organizadores de estas jornadas, de este Congreso, de este punto inicial, de lo que espero que sea nuestra asingladura a futuro, sobre la historia de las emociones en el contexto iberoamericano, a Sánchez Menchero, a Mauricio Sánchez Menchero, a Susana Sosensky, a Estela Rosselló, que tomaron sobre sus espaldas realmente la organización de este evento con la confluencia de tantos intereses, tantos países, tantas personas tan distintas. Realmente lo agradezco, igual que agradezco el honor inmerecido de abrir, de alguna forma, esta sesión, este coloquio. Quiero también, antes de comenzar, advertirles que soy una persona que prácticamente no reconozco las caras, se me olvidan. Y las mascarillas hacen todavía más difícil esto. Entonces, hay viejos amigos, personas a las que quizá he conocido en otros momentos y en otros países. Les pido que, por favor, me disculpen si en un momento inicial no les reconozco y me ayuden a solventar esa pequeña dificultad que tiene. Como saben, ustedes tienen un nombre clínico y no soy la única persona que lo sufre. El propósito de mi conferencia hoy también es un poquito distinto. Quiero ejercer y hacer algo que normalmente no hago, que es acentrarme no tanto en una historia, no quiero contarles una historia, sino quiero servirme un poco de esta conferencia inaugural para reflexionar sobre cómo hacemos esta historia, cuáles son los fundamentos teóricos, más que metodológicos, sobre los que al menos nosotros en Madrid hemos venido desarrollando nuestro programa de investigación. Es un texto más teórico que espero haber conseguido, claro, he intentado de alguna manera que sea lo suficientemente interesante como para que ustedes no piensen que me lo acabo de inventar, pero tampoco tan pedagógico como para que se sientan ofendidos. Es una mezcla, por así decir. Ojalá lo consiga, me dirán al final. Bueno, a propósito de la ira y específicamente en torno a la publicación del último libro de Barbara Rosenwein del año 2020, el también académico Thomas Dixon publicó el año pasado, en 2021, un ensayo largo en donde venía a acusar a la autora norteamericana de anacronismo, de presentismo o de ambas cosas al mismo tiempo. Argumentaba a este autor que las emociones no son entidades que puedan aislarse de sus condiciones espaciotemporales. Frente a la idea de un conjunto de emociones básicas, que serían algo así como clases naturales suprahistóricas, Dixon entiende que no cabe sino poner la evidencia de una, le cito aquí, discontinuidad radical de experiencias, ideas y expresiones a lo largo del tiempo y de la cultura. El debate a su juicio estaba claro. O bien aceptamos las categorías heredadas de la psicología, o bien encontramos en la historia un refugio, que Dixon denominaba liberador, que nos permita apartarnos de esas entidades ideales. Como era de esperar, o a menos como yo pensé y pienso que era de esperar, Dixon enmarca su crítica en términos semánticos. Le parece que no hay ningún referente estable en el uso de la palabra ira y que, por el contrario, su pluralidad de significados y de usos hace imposible cualquier ejercicio de comparación histórica. Cuando llega el momento de hablar de la ira, dice, no hay nada ahí, no hay ninguna cosa, entidad o proceso independiente en el mundo, pasado o presente, al que la palabra inglesa ira se refiera de modo invariable. Perdón. Armado con esta teoría referencial del significado, se encamina en la primera parte de su artículo, que él mismo denomina destructiva, a mostrar los defectos de lo que él llama un anacronismo psicologista, mientras que en la segunda parte, que él mismo llama constructiva, aboga por una, así llamada también, genealogía anatómica. Su propuesta constructiva es anatómica, nos dice Dixon, en tanto que mira el espectro de fenómenos, aquí también lo estoy citando, mira el espectro de fenómenos vagamente conectados al que los usuarios del término inglés under creen que se refiere de modo más o menos variable. Y es genealógica, dice, porque traza desde el presente, y me parece muy importante esta idea desde el presente, a la que luego voy a intentar hacer referencia en varias ocasiones a lo largo de esta presentación, de hecho, la ascendencia de sus componentes. Bueno, el artículo fue contestado por Barbara Rosenwein, que es una mujer muy elegante, y no entró realmente al trapo de la crítica, más bien quiso evitar la confrontación, y no voy a entrar yo tampoco en la respuesta de Barbara Rosenwein. Más bien me voy a centrar solo en la crítica de Dixon y voy a intentar proporcionar una respuesta distinta a la de la propia Rosenwein y algo que al mismo tiempo nos permitiera quizá nosotros entender dónde colocar la posición de Dixon en un contexto histórico y al mismo tiempo cuáles serían las posibilidades que tenemos de ofrecer una respuesta interesante, o al menos una posibilidad de estudios de emociones de larga duración. Bueno, hay tres ideas sobre las que quiero incidir, antes incluso de entrar en materia, antes incluso de entrar en materia. Tengo que ser destructivo como Dixon en los primeros minutos y luego ya seré constructivo. Bueno, en primer lugar habría que preguntarse si el debate sobre el carácter transhistórico o transcultural de las emociones debe tener lugar en el terreno de la filosofía del lenguaje, es decir, si las variaciones semánticas en el significado de la palabra, de una palabra o de un campo semántico, en los usos o en los referentes de los términos que utilizamos para referirnos a los estados emocionales, son o deben ser la piedra de toque sobre la que deben construirse los elementos de una historia de las emociones. Y a mi juicio, no, no. No por muchos motivos, pero sobre todo porque la filosofía del lenguaje no es la herramienta adecuada para clarificar experiencias subjetivas que en muchos casos, en muchas ocasiones, ni están verbalizadas ni son conscientes. Es interesante en este sentido ver cómo Dixon se encuentra atrapado en una historia de las ideas de la que por utilizar sus propias palabras no consigue liberarse. Su semanticismo tiene además un tinte si se me permite colonial, que ya era visible en su libro sobre cómo las pasiones inglesas se transformaban en emociones británicas y que se hace todavía más presente cuando vemos que todas las referencias de su obra son siempre y exclusivamente en su propia lengua. Puestos además a servirnos de la filosofía del lenguaje para intentar resolver los problemas propios de una historia de la ira de larga duración, mejor habría sido apoyarse en una teoría diferente del significado. Después de todo, el referente no es el único elemento del que se compone el significado de una palabra como sabe todo el mundo. De ahí que podamos hablar con propiedad sin tropezarnos sobre conceptos y palabras de referentes imaginarios como los dragones de las series de moda o entenderlos incluso en aquellos casos donde el uso de la palabra nunca se asemeja al referente, como en el caso, por ejemplo, del agua, que nunca, salvo en condiciones experimentales, es exactamente H2O. En segundo lugar, sorprende también el uso de la palabra genealogía en la crítica de Dixon, que este académico utiliza a la manera del ciudadano que busca en los archivos los orígenes de su linaje. Y aquí se produce de nuevo una confusión importante, pues para la mayor parte de nosotros la genealogía no tiene nada que ver con esta concepción que yo llamaría generativa, al menos en la medida en que se basa en la necesidad de conocer de antemano aquello que justamente se quiere investigar. Al hacer del ejercicio genealógico una historia desde el presente, Dixon se ve irremediablemente obligado a presuponer lo que quiere clarificar, de modo que ya sabe lo que es la ira, lo que él mismo dice que es lo que los ciudadanos ingleses se expresan de manera vaga con la palabra anger, incluso en el momento en que se dispone a escribir su historia. Puestos a utilizar una perspectiva genealógica, y voy a mencionar esto solamente de pasada, más interesante hubiera sido defender una historia que no estuviera ligada ni al localismo, ni al coleccionismo, ni a la teología, ni a la metafísica. No una historia desde el presente, sino una historia para el presente. Estas ideas de Nietzsche, como probablemente ustedes recuerden, fueron más tarde retomadas por parte del segundo Foucault, sobre todo a partir de vigilar y castigar, y especialmente en el segundo volumen de su historia de la sexualidad. He traído algunas frases de Foucault. Como en el caso de Nietzsche, no le bastaba a Foucault con mostrar las circunstancias históricamente contingentes que permitían el desarrollo de la sexualidad, sino, le cito a Foucault, despejar la forma en la que a través de los siglos el hombre occidental se ha visto obligado a reconocerse como sujeto de deseo. Lo que podría parafrasearse diciendo que de lo que se trataba era de despejar la forma en que, a través de los siglos, los seres humanos se vieron llevados a reconocer no la subjetividad como parte de la ira, si retomo el tema que nos ocupa, como pretende Dixon, es decir, no descubrir la subjetividad como parte de la ira, sino, al contrario, reconocer la ira como parte de la subjetividad. Finalmente, sorprende también el uso de la palabra historicidad o sentido histórico, esta primera cita, que Dixon y otros utilizan de manera, a mi juicio, irreflexiva en relación con el estudio de las emociones. Y digo irreflexiva porque el problema de raíz, lo que hace de este debate algo más que un accidente erudito, lo que nos concierne aquí de manera más íntima no es decidir entre los unos o los otros, no es posicionarnos en torno a una opción mejor o peor planteada, sino esclarecer cuál es el objeto de nuestra historia. Es sobre este último punto sobre el que quiero incidir hoy. En los próximos minutos no voy a decir nada más del semanticismo, tampoco podré entretenerme con la genealogía. En la presente ocasión pretendo indagar en el modo en que podemos sortear algunos de los problemas de la historia de las emociones, sobre todo en lo que respecta al objeto mismo de la historia de la experiencia, a su definición, así como a la legitimidad hacia hacer historia transcultural o de larga duración. Al contrario que en la mayor parte de la obra que he venido publicando, en son donde solo doy, por supuesto, estos asuntos teóricos, hoy quiero sacarlos a la luz, también en parte para poner en valor lo que nuestro grupo de investigación en Madrid, muy bien representado, por cierto, aquí en esta misma sala, lleva ya casi 20 años defendiendo que la historia de las experiencias subjetivas del pasado, ya se trate del dolor, de la ambición, del amor, de la ira o del vértigo, se entiende mejor cuando tomamos en consideración las circunstancias que hacen posible su aparición, desaparición o modulación. Esto me llevará también a intentar explicar de qué modo esta aproximación metodológica que compartimos con otros investigadores y teóricos de la historia permite establecer un nexo entre elementos disjuntos. Pues del mismo modo que nos preguntamos qué es lo que da sentido a una biografía, qué permite que los distintos acontecimientos y vivencias de la vida de alguien puedan transformarse en una historia cabal que pueda ser comprendida y entendida como una unidad, también nos preguntamos si los elementos de un relato tienen solo sentido en sí mismos o son, como pretende Dickson, o son, por así decir, momentos meramente contiguos del transcurrir del conocimiento, perdón, del transcurrir del tiempo o se trata por el contrario de instancias e hitos de un relato mayor conectados a través de un nexo aún por descubrir. Para intentar arrojar un poco de luz sobre estos problemas me voy a centrar además o me voy a servir al menos en parte de la obra de una de nuestras fuentes de inspiración metodológica que es la obra de Reinhard Koseleck a quien mencionaré en algunas ocasiones y que me va a servir un poquito de hilo conductor junto con otras aproximaciones metodológicas a lo largo de estos minutos. El programa metodológico koseleckiano que ponía en relación los conceptos políticos del pasado con las categorías historiográficas del presente ha sido fuente de inspiración para innumerables historiadores y filósofos de la política. Menos conocido a mi juicio ha sido su intento de instituir una forma de hacer historia que bajo el nombre de historique como histórico lo suelen traducir en español esto produce enorme confusión es como histórico pero acaba en k yo creo que hay que mantener además el término casi original o sustituirlo por otro que luego comentaré en todo caso la histórica como se suele mencionar produce confusión porque parece que estás sustantivizando un adjetivo el término historique al que luego me referiré se puede perfectamente sustituir por epistemología histórica de la experiencia epistemología histórica de la historia o como veremos el estudio de las condiciones de posibilidad de la historia y del relato o de la experiencia y del relato. Bueno, menos conocido ha sido su intento de sustituir una forma de hacer historia que bajo el nombre de historique atendirá a la base antropológica de la experiencia uno de los méritos de este enfoque y no el menor fue intentar una fundamentación de la razón histórica de la historicidad en un sentido técnico que permitiera desembarazarse del localismo historicista del viejo localismo historicista que a mi juicio también comparte Dixon sin pretenderlo sin caer ni en el biologicismo ni en el idealismo El término historic y aquí también me gustaría poner un poco a Koselec en su sitio es decir la obra de Koselec no es una chaqueta de pret-a-porter que uno pueda llegar como si fueran las rebajas y ponérsela sin más sino que tiene algunos antecedentes algunas modificaciones y algunas cosas en las que no coincidimos El término historic no procede de Koselec sino que fue empleado por el historiador alemán Johann Gustav Dreusen tengo aquí una foto de Dreusen este señor en su intento de superar las limitaciones del historicismo esta palabra una mezcla de historia y critique historie y critique es de donde viene exactamente el neologismo hacía referencia a una crítica de la razón histórica es decir un estudio de las condiciones de posibilidad en sentido kantiano de la experiencia el espíritu de la propuesta como digo era kantiano con dos diferencias importantes por un lado esa experiencia no solo contenía representaciones y voliciones sino sentimientos y pasiones es decir algo que a nosotros nos interesa por el otro lado sí por el otro lado el conocimiento que se pretendía establecer esclarecer no se refería a lo inmutable de la naturaleza sino a lo inmutable de la historia hay que tener presente que estas dos ideas que acabo de mencionar atribuidas que atribuyo a Deussen están en la base de muchas de las corrientes filosóficas pero también historiográficas de finales del siglo XIX y principios del siglo XX la pretensión por ejemplo de que el ser humano no tiene una naturaleza sino tan solo una historia que es uno de los problemas que nosotros tenemos entre manos para salir obviamente del biologicismo no reconocemos la existencia de emociones básicas eso no es lo que une nuestra investigación transhistórica o transcultural la pretensión por ejemplo de que el ser humano no tiene una naturaleza sino tan solo una historia fue más tarde retomada por Heidegger a quien luego me referiré en su Ser y Tiempo de 1927 y a partir de ahí supuso la piedra angular sobre la que se construyó la fenomenología el existencialismo el perspectivismo así como la hermenéutica de Gadamer maestro de Koselec y de otros al mismo tiempo la reivindicación de las emociones y de los sentimientos aparece repetidamente en muchos autores especialmente en Nietzsche como ya sabe todo el mundo en esta sala en relación al segundo punto una crítica de la razón histórica centrada en lo inmutable de la historia y no en lo mutable de la naturaleza el mérito de Dreussen no solo consistió en acuñar una palabra sino en hacernos ver que no hay pasado que lo acontecido no se puede conocer aunque se pueda pensar que tan solo tenemos acceso a los restos de lo que fue a través de testimonios indiciarios como sabe cualquiera que haya visitado un archivo allí no se encuentra el pasado sino tan solo los especios de los restos fosilizados y manoseados de la memoria presente el conocimiento histórico no permite profundizar en lo que realmente ocurrió como pretendía Leopold von Ranke sino en nuestra comprensión de lo que Dreussen llama los trazos evanescentes y los destellos apagados del pasado en el presente eso es lo que encontramos a mi juicio en el archivo poco más destellos apagados y trazos evanescentes un segundo aspecto que quiero mencionar ya no en tanto en relación a Dreussen sino en relación a otro de los antecedentes de nuestro problema de los antecedentes coselequianos una forma diferente de entender la historia tiene que ver con la aportación de Wilhelm Dillta mencionado sobre todo como uno de los representantes de la antropología de la experiencia a la que luego me referiré hay dos elementos importantes que merece la pena subrayar en el caso de la aportación de Dillta al tema que nos ocupa en primer lugar Dillta y señala como más tarde van a hacer otros muchos autores incluyendo a Foucault a quien acabo de mencionar que la conciencia reflexiva que está en la base de la unidad de la experiencia una frase que parece compleja pero que en realidad no está diciendo nada más que esto que pretende Dixon de que para hacer la historia de la ira lo primero que tenemos que saber es qué es la ira este sentido lato generalizado para luego buscarla en los antecedentes esta conciencia reflexiva que está en la base de la unidad de la experiencia no es un principio sino un resultado esto quiere decir que esta misma conciencia no puede ser el eje central sobre el que edificar la razón histórica es decir el nexo entre distintos acontecimientos disjuntos lo que sería algo así como saber quiénes somos antes de escribir nuestra biografía pero es que el ejercicio de la historia no consiste según digo en rastrear nuestras pisadas en los zapatos de nuestros ancestros como quien busca en su árbol genealógico la razón de su nobleza sino en comprender por qué alguna vez pudimos creernos nobles dicho de otra manera la historia no se hace para encontrar nuestro pasado sino para comprender nuestro presente el historiador no es el potentado que busca en la basura los restos de su cena para saber o recordar lo que ha comido sino el indigente que se alimenta de las sobras de la cena de otros esta es justamente la idea que según digo también retomará Foucault en su historia de la sexualidad pues lo que está en juego no es la sexualidad como tal sino el modo en que esa experiencia configura la conciencia moderna ahora bien puesto que el yo no es una entidad histórica no podemos hacer historia desde el presente sino tan solo para el presente como un esfuerzo por comprender por ejemplo de que modo el deseo la cupíritas se convirtió en la piedra de toque de la subjetividad contemporánea finalmente y sigo con los antecedentes coseliquianos en el caso de Diltay la unidad básica de análisis el tejido conjuntivo que permite la confluencia entre la experiencia y su conocimiento no es más diría Diltay que la vida o si se prefiere esos fragmentos significativos esas acotaciones en el flujo temporal que desde entonces reciben el nombre de vivencias y que más tarde utilizará la antropología procesual de Víctor Turner y de otros para explicar la liminalidad del ritual de paso cuando hablamos de experiencias en el contexto particular de la historia de las emociones nos referimos de manera más o menos consciente una vieja palabra esta palabra Daseglemnis creo que la tengo por ahí en la parte derecha de la pantalla la experiencia vivida que fue desarrollada por Diltay a comienzos del siglo XX en parte inspirada en el uso que le había dado Guete aunque cuando la palabra ya existía Diltay la convirtió en un término de moda sobre el cual construir una epistemología de las ciencias humanas para este filósofo alemán el tartamudo como lo llamaba Ortega la base del conocimiento no eran las sensaciones como pretendía el empirismo ni tampoco los fenómenos que se daban en una experiencia que en alemán tiene una palabra distinta desprovista de emociones y sentimientos sino en esas unidades acabadas de significado esos fragmentos acotados del flujo temporal que llamamos experiencias vividas o de acuerdo con la traducción estándar en español de Ortega vivencias cuando los historiadores reivindicamos la historia de la experiencia frente a la historia de las emociones las experiencias a las que nos referimos son por supuesto experiencias de vida ya sea la cólera de Aquiles el amor de Romeo o el odio de un enemigo la experiencia culturalmente significativa no es algo que pueda darse sin más por el contrario como pondrá de manifiesto la obra de Ediltay y luego recopilará o recuperará la antropología de la experiencia la vivencia culturalmente significativa comienza siempre con un placer o con un dolor tiene un principio y tiene un fin hay dos formas de explicar esta idea de la historicidad de la experiencia de la acotación del flujo temporal de la medida en la que nuestro objeto de estudio tiene que ver con una acotación de la mera experiencia Koselec por ejemplo distingue entre el tiempo que podríamos considerar cronológico el tiempo natural y mensurable del tiempo histórico o mejor aún de los tiempos históricos que se superponen los unos a los otros la idea de Koselec es que el tiempo histórico está relacionado como en Ediltay con la conciencia reflexiva que establece diferencias entre la mera duración y la acotación temporal de la experiencia mediante acontecimientos singulares la primera la duración es un concepto que se refiere a la repetición de unidades temporales formalmente idénticas como los ciclos de la luna o la sucesión de los días y las noches mientras que el concepto de novedad de acontecimiento disruptivo marca puntos de inflexión en nuestra manera de conceptualizar y de experimentar el tiempo histórico acontecimientos de este tipo únicos por definición son el saco de Roma el nacimiento de Cristo o el atentado del 11 de septiembre pero también el día que nacieron nuestros hijos o el que murieron nuestros padres el primer día de colegio o aquella vez que alguien nos besó por primera vez lo importante en todo caso y para que quede esta idea clara es fundamental distinguir entre lo que son elementos continuos elementos cíclicos elementos rítmicos elementos repetitivos y lo que sería por el contrario la aparición de acontecimientos singulares esta aparición de acontecimientos singulares puede tener distintas podemos examinarlo desde distintas perspectivas desde perspectiva social perspectiva histórica perspectiva comunitaria o perspectiva personal da absolutamente lo mismo los historiadores de las emociones al final tendremos que vernosla siempre con esta disyuntiva a la hora de entender por qué aquí les monta en cólera tendremos que entender cuáles son los elementos que hacen posible que la cólera para él sea una posibilidad de construir un relato la posibilidad de crear un elemento disruptivo dentro de lo que es el esquema básico de la duración de esta manera el estudio si me van siguiendo ustedes conduce a dos formas de aproximación por un lado debemos comprender qué es la novedad qué es un acontecimiento singular y cómo se conceptualiza se expresa se experimenta y se relata por el otro debemos ser capaces de estudiar estructuras de repetición es decir las circunstancias reiterativas que permiten la aparición de un hecho singular pues sólo a partir de la constatación monótona reiterativa de que el corazón late cabe asustarse ante la presencia de una extrasístole o de un infarto en relación con ambos problemas el de la determinación de la novedad y el estudio de la reiteración que se le considera que habría que preguntar de manera general y tal y como yo les acabo de señalar aquí qué es específico o nuevo para todo el mundo qué es nuevo o específico para ciertas personas y qué es nuevo para una sola persona por cierto que cada uno de estos acontecimientos cada una de estas experiencias de lo nuevo dentro de lo que es el transcurso temporal del tiempo histórico de los elementos reiterativos tiene o da lugar a una forma diferente de relato algo en lo que yo no voy a poder entrar enfrentado al mismo problema porque es exactamente el mismo problema de naturaleza diltainiana en realidad de lo que es la crítica al historicismo localista por eso me he remitido a la obra de Deussen enfrentado al mismo problema la antropología de la experiencia habría respondido de manera similar por supuesto en los años 60-70 buscando los elementos comunes de las formas ritualizadas de la experiencia es decir cada lectura de tesis doctoral es única es única para quien la lee la doctoranda o el doctorando sabe que tiene los tiempos y las palabras tasadas sabe cuando empieza y en general también sabe como acaba lo que quizá no sepa es que su experiencia aun siendo única está configurada de acuerdo con los parámetros propios de un ritual de elevación a estas formas que permiten en el contexto de las experiencias culturalmente significativas que permiten la aparición de experiencias culturalmente significativas Tarnes las denomina dramas sociales en la medida al menos en que quien participa en un ritual se somete voluntariamente e interpreta las reglas que permiten que su experiencia sea significativa como yo por ejemplo en este mismo contexto donde hay un antes y un después de mi intervención hay un momento en el que la intervención se produce y sé que hay cosas que puedo hacer y que no puedo hacer en realidad mis ejemplos no son del todo adecuados pues Tarnes y la antropología de la experiencia en general no solamente dice que quien participa en un ritual module su experiencia de acuerdo con reglas pautadas lo que dice más bien es que cualquier experiencia significativa como el día que nos dieron el primer beso el día que murieron nuestros padres la vez que dimos nuestra primera keynote en un congreso se configura como un drama social a través de conductas ritualizadas y esto se aplica no solo se aplica entonces a la lectura de una tesis doctoral sino a cualquier otro acontecimiento que suponga una acotación de la línea cronológica del tiempo así podríamos escribir una historia comparada de la ira pongamos por caso sin atender ni al significado de las palabras ni a sus ideas sino a sus formas dramáticas a sus cualidades performativas por utilizar la jerga de Erwin Hoffman y después de otras muchas personas pero volvamos a Koselec lo que me interesa aquí de su filosofía es su estudio justamente no de aquello que constituye una novedad sino de las estructuras de algunos acontecimientos emocionales o mejor dicho no de los acontecimientos como tales los acontecimientos no se repiten ni siquiera como primero como farsa primero como comedia y luego como farsa como dice Marx en el XVIII Brumario sino de las condiciones que los hacen posibles curiosamente y de manera muy apropiada para nuestro tema para uno de los temas de nuestro congreso a la hora de estudiar estas estructuras de repetición Koselec comienza por referirse a las historias de amor las historias de amor nos dice siempre son diferentes y sin embargo el amor o algo propio del amor que Koselec no llega a caracterizar se repite de manera incesante hasta el punto de que ni la humanidad ni su historia existiría sin ello de ahí que los acontecimientos o eventos únicos como el amor de una pareja pongamos por caso y cito de nuevo a Koselec se encuentren predispuestos o estén contenidos dentro de estructuras de repetición que en la edición inglesa lo llaman pre-repeating pre-givence self-repeating pre-givence que es precondiciones reiterativas en realidad la idea de estos pre-givence de estas condiciones o precondiciones reiterativas no es tampoco propia de Koselec ni ha sido siempre utilizada de la misma manera o de manera consciente en su último libro para volver a Bárbara Rosenwein también esta autora reconoce de manera implícita que las emociones y sentimientos están modulados por algo parecido a estos pre-givence y no me refiero tan solo a las formas expresivas de estos sentimientos me estoy refiriendo al último libro de Bárbara Rosenwein sobre el amor que se llama Love, History in Five Fantasies el amor en cinco fantasías sino la misma experiencia para Rosenwein el amor como las otras emociones está constituido modelado por diversas formas de vida por pre-givence que esta autora denomina fantasías hay que aclarar aquí ya de paso que de lo que se trata de estas fantasías no son sueños ni idealizaciones como quizás sugiere el título sino de formas culturales que permiten la aparición de emociones sentimientos y expresiones es decir de expresiones culturalmente significativas de dramas sociales de acotamiento de lo que sería la mera duración reiterativa del tiempo según la jerga coselequiana aunque cuando Rosenwein distingue cinco de estas fantasías afinidad trascendencia obligación obsesión e insaciabilidad quizás podría haber añadido otras que como la generosidad o el desprendimiento hubieran arrojado una visión algo más positiva en torno al amor en Occidente tal vez incluso podría haber caído en la cuenta de que la historia global de este sentimiento mantiene algunos rasgos comunes que no pueden explicarse en términos biológicos adaptativos o funcionales uno de ellos y no el menor depende de la forma en la que el amor ha funcionado ha tenido una forma de vida que lo ha hecho aparecer como elemento transgresor a lo largo y ancho de la historia y del planeta es una circunstancia no biológica sino culturalmente contingente pero al mismo tiempo universal que no se establezca que no hay historia de amor genuina en Oriente o en Occidente que no se establezca alrededor del amor prohibido entre desiguales puede ocurrir que estos desiguales estos amantes lo sean por profesión o por clase por estamento o género o por fortuna pero el mismo motivo se produce vez tras vez desde las leyendas de Magnum y Leila a Romeo y Julieta o desde Abelardo y Eloisa a las historias recogidas en el gran compendio de historia del amor conocido en China como el Xin Xi en todos los casos el amor construye una historia que transgrede las fronteras de lo ilícito el amor igual escribía Madame de Stahl y no le faltaba razón igual a lo desigual lo desclasado lo disimil lo diferente hace posible o imposible abre un horizonte de expectativa que cuestiona la norma comunitaria se sirve de las mismas formas rituales que rigen la conducta social para ponerlas en tela de juicio pero eso no es el tema que ahora me concierne lo que realmente me importa es que de manera más o menos consciente Rosenwein transforma el estudio de las emociones en el estudio de sus estructuras de repetición en sus formas de vida o como yo las llamé si me permiten la autorreferencia en la historia del dolor en sus tópicos la afinidad la trascendencia la obligación la obsesión o la insaciabilidad son al amor lo mismo que la imitación la simpatía la adecuación o la reiteración eran a la historia del dolor formas culturales que permitían acotar el flujo del tiempo hasta el extremo de transformar una experiencia singular en un relato verbalizado o no que pudiera ser recordado esta confluencia entre programas de investigación tan diferentes como puedan serlo la teoría de la historia de Kosele la antropología procesual de Turner la historia de las emociones de Rosenwein o incluso mi propia aportación no es producto de la casualidad muchos fueron los autores que a lo largo del siglo XX y en muy distintas disciplinas y aquí quiero lanzar una llamada para escribir la historia de las emociones de otra manera si fuera posible encontraron respuestas similares al mismo problema voy a mencionar solamente algunos casos para abrir un poco el debate el nacimiento de la clínica de 1963 y ya les he puesto a ustedes antes unas citas de Foucault también Foucault defendía la necesidad no solo de una historia de la experiencia de la experiencia clínica en este caso sino de una historia crítica en el sentido kantiano cito a Foucault la búsqueda aquí emprendida implica por lo tanto el proyecto deliberado de ser crítica en la medida en que se trata crítica no quiere decir criticar a nadie en el sentido en que se trata dice Foucault de determinar las condiciones de posibilidad de la experiencia médica es decir exactamente lo mismo que propone y exactamente lo mismo que proponemos nosotros lo que en este libro denomina Foucault formas de espacialización en la historia de la clínica lo denomina así las mismas que permitían la identificación de la enfermedad no eran más que condiciones de posibilidad de un cierto tipo de experiencia al mismo tiempo sensorial emocional y cognitiva cito de nuevo a Foucault la medicina como ciencia clínica apareció bajo condiciones que definen con su posibilidad histórica el dominio de su experiencia y la estructura de su racionalidad estas condiciones forman su a priori concreto podría haber dicho su pre-given si hubiera sido Coselec concreto que es ahora posible sacar a la luz en realidad para cuando Foucault escribe su historia de la clínica la idea de que la experiencia subjetiva incluyendo la experiencia subjetiva emocional era un producto de la acción colectiva ya estaba en todas partes especialmente a partir de la obra pionera y fundamental también para la historia de las emociones de Mildurheim sus formas elementales de la vida religiosa una obra publicada en 1912 contiene en su título dos palabras muy importantes para el tema que nos ocupa la palabra forma y la palabra vida obviamente en lugar de forma y vida podría haber dicho Durheim estructura y en lugar de vida podría haber dicho experiencia como había hecho por ejemplo William James en sus variedades de la experiencia religiosa es una lástima a mi juicio que la obra de Durheim no aparezca más veces citada en la moderna historia de las emociones pues es allí mismo en este libro de 1912 en donde queda claro hasta qué punto lo que Durheim denomina la representación colectiva delimita y configura la experiencia privada actuando como una condición que opera a la manera de un encantamiento es decir como una fantasía en el sentido de Rosenwein hay un sentido cito a Durheim en el que nuestra representación del mundo exterior no es más que una fábrica de alucinaciones la experiencia religiosa nos dice no es más que el sentimiento que la colectividad inspira en sus miembros un sentimiento que queda fijado y objetivado a través de sus símbolos y habría que añadir entre paréntesis que cabe estudiar precisamente estudiando sus condiciones tan sólo siete años más tarde en 1919 el filólogo que a veces se olvida que era filólogo Johan Huizinga llegó a ser famoso sobre todo por un libro de historia publicaba este libro que este sí aparece citado con frecuencia en los estudios recientes de historia de las emociones lo interesante del otoño de la edad media que es el libro al que estoy haciendo referencia no está en lo que podríamos llamar siguiendo a William Reddy los estilos emocionales de la baja edad media sino en el subtítulo del libro en el que el propio Huizinga denomina siguiendo a Durheim y a Diltai las formas de vida y del espíritu apoyado en una enorme variedad de fuentes y en una prosa magistral el propósito de este erudito holandés fue mostrar de qué modo los sentimientos medievales podían encajar en formas fijas que lo estoy citando en formas fijas estilizadas y artísticas que supusieran al mismo tiempo la manifestación de un anhelo y la materialización de una vivencia no se puede ser más diltainiano para Huizinga como más tarde para Michael Baxandal o para John Rui el arte no era más que la objetivación incompleta de una experiencia emocional ligada en la Francia de finales de la Edad Media al deseo de exhoración era necesario dice Huizinga hacer entrar las emociones en un sólido marco de formas contrastadas observe de nuevo la idea de las formas contrastadas de este modo se dotaba la vida de un orden es decir de este modo la experiencia podía convertirse en relato es exactamente lo que dice Koselik todavía más próximo a nuestro tema y a nuestro debate fue su Homoludens que Huizinga publicó casi 20 años más tarde en 1938 como buen filólogo sus fuentes de inspiración fueron los primeros textos de Nietzsche los estudios de Marcel Ghané sobre la cultura de la China arcaica así como su propia formación como sanscritista para empezar en este libro Huizinga considera que el juego que es el objeto de estudio no podía comprenderse apelando a los instintos es decir de nuevo la razón a Dixon en esto y a nosotros de que la biología nos explica el conjunto de las acciones humanas ahora bien en la medida en que la vida social estaba dotada de lo que el mismo denominaba formas supra biológicas y obsérvese de nuevo la expresión forma no solamente supra biológico sino forma supra biológica no cabía invocar sin más los estudios sobre el comportamiento animal para explicar las complejidades de la experiencia humana como otros tantos intelectuales de principios del siglo XX este erudito neerlandés estaba convencido de que la solución a los enigmas de la cultura no se encontraban en la biología sino en las ciencias humanas tampoco quería estudiar el juego desde una perspectiva que podríamos considerar funcionalista como historiador de la cultura su tarea fue más bien rastrear los elementos comunes de la experiencia lúdica esto que le pone tan nervioso a Dixon al no tratarse de un mero acto mecánico instintivo o fisiológico el juego debía poseer una función culturalmente significativa y no meramente adaptativa que pudiera ser reiterada es decir frente a la visión que lo interpretaba como un instrumento para un fin ya fuera la regulación de la energía corporal o el aprendizaje de la vida adulta Huizinga lo relacionaba con cualidades mucho más primitivas y hay de insistir reiterativas como la pasión expansiva el júbilo la locura o el recogimiento lo que Bárbara Rosenwein hubiera llamado las fantasías del juego es que mis hojas no tienen números este es el problema que entonces nunca sé nunca sé dónde estoy como te he dicho solo tienen los pares entonces nunca sé si he terminado con la par o con la impar estoy acabando no quiero entretenerme mucho más voy a decir dos cositas más sobre Cosele y llegaré a unas conclusiones también en el caso de Cosele que el problema remite a la necesidad de posturar un conjunto de a priori históricos un conjunto de categorías determinantes en el sentido kantiano de tópicos si quieren en el sentido aristotélico que era como yo lo usaba en la historia del dolor que sean condiciones de posibilidad de la historia de la historia del amor o de la ira de la historia personal de la historia común o de la historia general tanto si ésta se entiende como experiencia o como narración pero aquí antes de seguir adelante tengo que hacer dos matizaciones y son importantes la primera la primera es que estas precondiciones de la experiencia y sobre todo su carácter recurrente tiene poco o nada que ver con el carácter cíclico de la historia defendido por algunas doctrinas incluyendo aquella idea marciana de que la historia se repite las estructuras de repetición son condiciones de acontecimientos individuales y lo que se repite es la condición no el acontecimiento por eso podemos hacer historia transcultural por eso podemos hacer historias de larga duración en el mismo sentido en que cada partido de tenis es único pero las reglas son las mismas lo difícil es intentar comprender por qué los juegos están sometidos a un conjunto de restricciones que de manera invariable pero como un asunto de hecho contingente y a lo largo y ancho del planeta en todos los tiempos han hecho posible que la experiencia lúdica de los seres humanos esté mucho más próxima y relacionada con el ritual que con el aprendizaje por utilizar el ejemplo de Huizinga en segundo lugar la estructura de repetición como las propias categorías son la condición pero no la causa del acontecimiento me gustaría insistir muchísimo en esto dicho en términos lógicos la estructura de repetición es la condición necesaria pero no suficiente de la singularidad de un evento esto es importante entenderlo puesto que genera no pocos malentendidos así por ejemplo cuando escribí la historia del dolor defendí que la experiencia del daño se había dado históricamente bajo un conjunto de categorías de condiciones de posibilidad de formas de vida podría haberla llamado la llamé tópicos y una de estas condiciones establecía que el dolor humano que no había dolor humano sin testigos es decir que los testigos eran condición necesaria del dolor culturalmente significativo del drama del dolor en el sentido de la antropología de la experiencia pero mi libro no defendió nunca ni podía hacerlo que la mera presencia del testigo sirviera erróneamente para afirmar la presencia del daño como en la práctica judicial el testigo de cargo es un elemento fundamental en el establecimiento de la prueba pero eso no quiere decir que por sí solo sea una garantía irrefutable una condición suficiente de la existencia del daño la persona concernida no solamente puede mentir como ocurre en cualquier partido de fútbol donde interpretan y dramatizan sus lesiones sino que también puede autoengañarse quizá también como en un partido de fútbol dicho de manera más sencilla el solo testimonio no garantiza de ninguna manera la presencia del dolor y sin embargo la confusión constante entre las condiciones necesarias y suficientes se ha convertido en ley bajo la égida de una lucha política promovida muchas veces por aquellos a quienes literalmente no les duele nada para decirlo en términos de Rosenwein puede muy bien ocurrir que a lo largo de la historia del amor se haya dado que a lo largo de la historia el amor se haya dado bajo la forma cultural de la obsesión pero eso no quiere decir ni mucho menos que todas las personas obsesionadas estén enamoradas o que todos aquellos a los que nos late el corazón vayamos a morir de infarto quiero volver una última vez a Koselec solamente para mencionar muy brevemente un aspecto de su estudio sobre estructuras de repetición y concluiré me interesa especialmente de Koselec además aquellas estructuras de repetición que no pueden ser verbalizadas en hermenéutica historia un texto escrito y leído con ocasión de un homenaje a Gadamer en 1987 Koselec examina el problema de la histórica lo que he llamado antes lo que él llama el historique que se traduce en castellano en español al menos en la edición que yo tengo como histórica pero ya les he advertido que la palabra es compleja y debemos abandonarla examina el problema del historico de la histórica desde el punto de vista hermenéutico ligando a la tradición de las ciencias comprensivas todo lo que dice al principio de la introducción Koselec en este libro ya ustedes si yo me he explicado suficientemente bien ya tiene que parecerle moneda corriente dice por ejemplo Koselec comienza con una frase por cierto de enorme es esta es esta comienza con una frase de enormes resonancias nichanas para poder vivir el ser humano orientado hacia la comprensión no puede por menos que transformar la experiencia de la historia en algo con sentido o por decirlo así es decir nuestro sentido no solamente nos basta convivir para vivir históricamente tenemos que tener acontecimientos singulares que nos permitan salir de lo que son las meras estructuras de repetición sobre las que se levantan los acontecimientos singulares como por ejemplo dar una conferencia extraordinario comienzo que no solo nos pone en relación con los textos de la utilidad de la historia para la vida de Nietzsche sino que plantea una clara distinción entre la mera experiencia lo que llamaría la antropología de la experiencia la mera experiencia y lo que aquí Koselec denomina la experiencia de la historia y que no es más que la conciencia del transcurrir del tiempo y algo con sentido es decir una experiencia significativa dicho de otra manera vivimos sí pero para vivir humanamente no solo queremos ser conscientes del paso del tiempo sino que también queremos que pasen cosas que nos ocurran cosas que den sentido a nuestra existencia es esta distinción entre la mera experiencia de la historia del tiempo la mera experiencia del tiempo y es importante entender que Koselec no distingue entre historia de la experiencia e historia de la historia puesto que la experiencia culturalmente significativa va necesariamente ligada a un relato no hay otra manera de hacerlo y la experiencia significativa la que determina la propuesta de Koselec se inscriba dentro de la tradición hermenéutica como he intentado explicar en los pasados minutos el profesional que quiere proporcionar un relato sobre lo pasado encontrará valor hermenéutico en los textos en las palabras y en el hablar de los otros pero la tarea de Koselec no es la del mero historiador sino la del metahistoriador aquel que estudia las condiciones que hacen posible las distintas historias o los distintos relatos la histórica dice no estudia los hallazgos determinables empíricamente de historias pasadas es decir no estudia la ira de Aquiles sino que se pregunta cuáles son las condiciones de posibilidad de ese relato más adelante lo repite la historia inquiere en aquellas pretensiones fundadas teóricamente que deben hacer inteligible el por qué acontecen historias cómo pueden cumplimentarse relatos si quieren y asimismo cómo y por qué se las debe estudiar representar o narrar en relación con este planteamiento metahistórico cabe hacerse dos preguntas la primera es si el estudio de esas condiciones de posibilidad sólo abarcan fuentes textuales la segunda es saber si esas condiciones están ellas mismas sometidas a fluctuación histórica en historia y hermenéutica en este texto de 1987 Koselec está especialmente interesado en el primero de estos problemas en saber si realmente lo suyo es una rama de la hermenéutica tanto más cuanto que la hermenéutica de Gadamer y por extensión el denominado giro lingüístico de los años 60 convirtió toda experiencia en un texto o en términos fucoltianos en un discurso desde el punto de vista de Koselec que comparto la histórica no es un caso particular de la hermenéutica precisamente porque hay formas de experiencia que como decía al principio de esta intervención no se apoyan en el lenguaje no puedo entrar ahí en este en este debate simplemente quiero mencionarlo y concluir quiero concluir con algunas indicaciones sobre el problema que planteé al principio de esta intervención mi intención no era tanto sugerir como un culturalismo excesivo conduce a una nueva versión del viejo historicismo que es a mi modo de ver el antecedente intelectual del historicismo que he simplificado y he caracterizado con espero que con respeto de la crítica que hace Dixon a la obra de Barbara Rosenwein sino proporcionar herramientas que permitan resolver la disputa sin necesidad de tener que apelar a los metaconceptos como hace Jan Plamper otro famoso historiador de las emociones a una historia desde el presente como hace Dixon o a una discusión centrada en un nominalismo dinámico que rastreará el significado y las traducciones de distintos términos a lo largo de los siglos como sugiere también Dixon y como había hecho por cierto la propia Barbara Rosenwein en su Generations of Feelings mi propósito ha sido más bien sugerir una epistemología histórica la epistemología histórica de la experiencia que es el término el concepto doble con el que Coselec más tarde Foucault más tarde toda la escuela del Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín sustituye la palabra historia crítica o el concepto de Dreuzen de Historique una epistemología histórica una historique en términos de Coselec una historia crítica en términos de Foucault como estrategia para reivindicar una historia de las emociones de las pasiones y en última instancia de las experiencias subjetivas cualquiera que estas sean que sea al mismo tiempo de larga duración o comparada pero que pueda escapar de los peligros del anacronismo o del biologicismo en los tres casos esas formas de hacer historia pasan por una modificación en el objeto de estudio que ya no es la experiencia sin más sino sus condiciones de posibilidad o que ya no es el relato sin más sino sus condiciones de posibilidad o como yo intenté explicar en uno de mis libros intentar explicar cómo la experiencia se transforma en relato en el caso en el caso de la ira que fue el motivo de disputa la cuestión por lo tanto no es saber si la palabra griega menin que da origen con la que se abre la iliada y la palabra inglesa anger comparten referente sino que posibilitó la transformación de una experiencia singular como el sentimiento de menosprecio que Aquiles por ejemplo sufrió a manos de Agamemnon en un relato es decir cuáles son las formas históricamente contingentes que permitieron en este caso la cotación del discurrir del tiempo y su transformación en una historia tendríamos que ver si esas formas de vida por utilizar la expresión de Dilltine si esos dramas sociales por utilizar la expresión de Turner si ese pazos formal por servirnos de la expresión de Abibarbur a quien no he mencionado aquí pero que podía perfectamente haberlo traído si esos hábitos tóxicos o prácticas pre-reflexivas por mencionar a Pierre Morglieu de quien no he hablado pero que podría haber traído y haber convocado también a esta sala se repite en otros contextos y en otros tiempos deberíamos además no sólo considerar las formas históricamente contingentes sobre las que se construye el menosprecio o las fantasías igualmente contingentes sobre las que se manifiesta el deseo de venganza esto sólo serviría para configurar un relato de palabras olvidando las razones timóticas viscerales con las que el propio cuerpo expresa y experimenta sus diacronías su sentimiento de novedad lo queramos o no como historiadores de las emociones tendremos que meter más aún la mano en el cubo de los desechos de la historia y allí encontraremos el enrojecimiento facial la expresión contenida la vena inflamada los puños apretados o la sudoración fría dependiendo de las circunstancias también encontraremos en lo más profundo del cubo alguna de estas condiciones de toda historicidad las condiciones las estructuras de repetición de las que habla Coselec en sus libros el arriba y el abajo el adentro y el afuera el antes y el después el amigo y el enemigo el saberse mortal y el poder matar una vez hayamos recogido todos estos restos del fondo del cubo de la historia tendremos que hacernos la gran pregunta ¿tenemos nuevas experiencias o somos nuevos seres humanos teniendo las experiencias de siempre? dicho de otra manera ¿tenemos una forma de sentir cólera o somos seres humanos distintos sintiendo la cólera de siempre o el amor de siempre o la pasión de siempre? por último pero no menos importante habrá que recordar que los destellos evanescentes del pasado como lo llamaba Dreussen no son parte de lo que ocurrió no son el recuerdo de la cena de los muertos sino el alimento de los vivos el pasado presente con el que afrontamos un futuro también presente y ahí lo dejo muchas gracias espero haberme hecho entender gracias muchísimas gracias Javier gracias por esta muy muy interesante invitación a empezar a pensar estos tres días estoy segura de que hay muchas preguntas y de que todo el mundo tiene ya muchas ganas de iniciar el diálogo contigo hay mucha gente en nuestras redes tenemos ya la participación de muchas personas que nos están siguiendo por Facebook y por YouTube pero probablemente podríamos empezar no sé si allá hay una mano levantada no no sé si alguien quisiera empezar a conversar con Javier por favor hola qué tal gracias Javier por tu interesante presentación muy estimulante creo que una muy buena manera de comenzar este encuentro yo quiero referirme particularmente a la idea del conflicto que es una idea por lo menos que en los trabajos de Monique Scherr y en las últimas reflexiones que se han hecho particularmente en Amsterdam han tenido un rol más o menos central en el último tiempo pensando en el conflicto como posibilidad de devenir histórico particularmente en el rol que puede tener el conflicto en la modificación de condiciones para provocar una experiencia es decir no solamente entender como tú decías las condiciones que posibilitan la experiencia sino que como la mediación de esa experiencia a través del conflicto nos lleva por lo menos a modificar esas condiciones para provocar eventualmente experiencias deseadas y evitar otras no deseadas esto gracias bueno gracias no sé si sabe responder a esta interesante pregunta desde mi punto de vista el conflicto no es nada más que una de las instancias en las que se produce una ruptura en el orden temporal puede haber otras muchas en general cada vez que experimentamos una diferencia significativa entre el antes y el después antes no me ocurría esto ahora sí antes me encontraba bien ahora mal antes no tenía estas no me ocurrían estas cosas ahora sí tenemos un problema que resolver entramos en lo que la antropología denominaría un drama social estamos en mitad de un espacio liminal que tiene que ser resuelto dentro de lo que el propio Coselec denominaría nuestro horizonte de expectativa tenemos que ver cómo podemos salir de ahí desde mi punto de vista el conflicto no sería en fin tendría que ver un poco más por dónde va tu pregunta y cuáles son los elementos de la obra de Monixier que no conozco yo lo que conozco de Monixier es aquel viejo artículo que escribió de Pierre Bourdieu y si son las emociones un tipo de práctica un artículo magnífico y también la reivindicación de la propia obra de Bourdieu a la que yo no he hecho referencia pero que tiene mucho que ver con cosas de las que podríamos hablar no sabría responderte más que esto que te acabo de decir entiendo el conflicto como una más de las posibles opciones en las que se ha producido una disrupción la aparición de una novedad en este caso una novedad de cierto tipo pero no sé si tú puedes matizar más tu propia pregunta o a lo mejor arrojar luz para ver un poco por dónde vas me refería particularmente a algo que mencionaste justamente al final de tu presentación de la fluctuación en el sentido de poder transformar fluctuar digamos esas condiciones y que no sean las condiciones eventualmente las que puedan condicionar o determinar si se quiere cierta experiencia en específico en ese sentido pienso el conflicto como posibilidad del devenir digamos de claro como mencionaba el tema del horizonte de expectativa pensando que las condiciones van hacia una dirección pero que el conflicto nos puede trastocar ese sentido original si se quiere no sé mi idea mi idea era más bien bueno distinguir que creo que es muy importante y así lo he señalado es muy importante no confundir la condición con la causa esto es uno de los grandes problemas cuando se habla de condiciones de posibilidad o incluso en la propia en las propias formas reflexivas sobre las que en ocasiones establecemos nuestra forma de razonar sobre las emociones es decir yo puedo entender que puedo enamorarme de personas de cierto tipo y que eso eso forma parte de las condiciones culturalmente contingentes de la forma de vida sobre la que puedo obtener una determinada experiencia pero ojo eso no es una explicación causal es decir no me enamoro de estas personas porque formen parte de ese grupo sino que es la condición que hace posible un cierto tipo de experiencia por ejemplo y ahí cabe a más distinguir yo creo que hilar más fino entre experiencias sociales experiencias comunitarias o experiencias personales yo puedo a lo mejor pensar que solo puedo enamorarme de un cierto tipo de persona porque soy culturalmente influenciable o me pasa como a Descartes que solamente le gustaban las vizcas porque su primera novia fue vizca pero el problema está en que dentro de las vizcas quizá Descartes tendría que elegir una y a lo mejor se enamora solo de esa ni siquiera la condición de posibilidad de enamorarse de un cierto tipo de persona explica por qué uno se enamora de uno hay que tener mucho cuidado en no confundir la condición con la causa he puesto algunos ejemplos pero podríamos estar hablando de esto y podría poner 300.000 ejemplos a lo largo de libros que hacemos nosotros donde hay esa permanente confusión entre lo que es culturalmente construido y lo que es culturalmente causado y esto me parece muy importante Bueno, no sé solo una cosita retomando lo que ha dicho Javier Hola Javier que a lo mejor también te refieres a tomar en cuenta las tensiones y las contradicciones como parte de esas condiciones de posibilidad como siempre están allí tensiones contradicciones conflictos que también generan ciertas posibilidades o ciertas condiciones de posibilidad en eso que estamos intentando reconstruir o relatar no lo sé sí yo era nada más pero no nada más allá atrás hay otra pregunta y en el Facebook hay varias así que yo estoy tomando nota para en un momento contestar también a las personas que nos están siguiendo sí muchas gracias y enhorabuena Javier hacía mucho tiempo que no asistía a una presentación con tanta ambición teórica me ha gustado mucho tengo una pregunta muy sencilla o un recurso o una posible solución a algo que no sé si está bien planteado en Foucault o si soy yo quien lo malinterpreta en la presentación que habías puesto hay una oposición en Foucault donde él habla de la perennidad del sentimiento y lo contrapone a la condición histórica y dice todos tienen una historia incluso sobre todo aquellos que son más nobles y claro la pregunta filosófica por excelencia es esa tensión entre la necesidad y lo contingente entre lo eterno y lo mutable y volviendo no me puedo quitar a Aristóteles de encima y Aristóteles tiene reflexiones razonables en torno al cambio y al tiempo en Física 4 y él plantea algo que creo que puede ser un tertium quid útil para los debates sobre la historia y es que para que se dé el cambio tiene que haber una estabilidad en el sujeto sobre el que se opera el propio cambio porque el cambio absoluto lo que genera es una disrupción absoluta donde ni siquiera esa vocación de sentido en Coselec aspira digamos a unir como las cuentas de un collar una dirección única y no sé si esa tercera edad no sé si la apuesta o la asunción de que efectivamente el cambio siempre opera sobre algo que no puede cambiar y que es ese residuo sobre el que opera la transformación si esa antigua que le vamos a hacer solución de Aristóteles puede seguir teniendo alguna utilidad en la historia Sí, es muy buena pregunta yo claro primero distinguiría entre lo que consideramos que es eterno y lo que consideramos que es reiterante o reiterativo o repetitivo como yo entiendo a Coselec y Guillermo que está aquí me corregirá yo creo que su propuesta está más dirigida hacia lo que es reiterativo pero y quizá la mía quizá la mía también me interesa más los elementos reiterativos pero es cierto que a medida que vamos bajando más de lo que serían las formas de vida vamos abstrayendo más condiciones culturales y yendo a lo que son elementos incluso preculturales biológicos o incluso cosmológicos como nos llama Coselec de la experiencia los ciclos lunares las rotaciones planetarias la diferencia entre el día y la noche o incluso pues lo que son las condiciones biológicas el hambre y la sed el arriba la distinción entre el arriba y el abajo la derecha y la izquierda empezamos a tocar temas que son complejos para casi todos y desgraciadamente los ejemplos que pone Coselec son siempre de teoría política o estamos relacionados con la política yo no estoy de acuerdo con eso creo que hubiera sido mucho más interesante al menos para el tema que nos ocupa aquí entrar realmente a valorar temas que no tienen que ver con la política sino con la propia corporeidad y el debate siempre estará presente porque cuando uno toca la distinción entre arriba y abajo pues no sabe si es una distinción natural y en consecuencia eterna si hay un arriba y un abajo natural al que nosotros simplemente nos sumamos como especie y podemos cambiar la valoración del arriba y el abajo pero no el arriba y el abajo o si por el contrario o a izquierda o a derecha o si por el contrario eso también forma parte de una forma cultural más o menos estable pero que también está sometida a cambio puede estar sometida a cambio el caso más interesante a mi modo de ver en estas estructuras de repetición biológicas es el caso del hambre las historiadores de las emociones estamos a mi modo de ver claro normalmente pensamos en emociones desde el punto de vista psicológico yo por eso también creo que hay que hacer un esfuerzo por salir de ahí no solamente porque las emociones se dan en clusters se dan en grupos sino porque en ocasiones nuestras propias fuentes históricas no nos permiten hablar de qué es el coleccionismo qué es la ambición es una emoción qué es lo que es pero incluso experiencias subjetivas como el hambre la sed el vértigo la desorientación distintas formas de miedo no son propiamente emociones habría que incluso los elementos digamos más viscerales del amor o de la ira son emociones eso habría que ver en el caso del hambre y todo lo que tiene que ver con experiencias subjetivas ligadas a lo que son los sistemas endocrinos es muy interesante porque este es un tema que por ejemplo yo no conozco que los historiadores de las emociones hayan entrado por más que uno dice todo el tiempo siento hambre o tengo sed en el sentido de hay una experiencia mía proprioceptiva que además nadie me va a decir a mí si tengo hambre o no es lo más básico en lo que se puede entrar y es una estructura de repetición coselequiana también ¿es el hambre natural? esta sería la pregunta ¿se puede educar el hambre? ¿se puede no tener hambre? bueno hay todo hay todo una dentro por ejemplo de lo que serían las personas que trabajan sobre alimentación forzosa como el propio Juan Manuel o personas que trabajan sobre estetismo medieval o moderno o personas que trabajan sobre bueno pues sobre conductas religiosas legadas a la privación de comida bueno podrían tener algo que decir sobre esto lo que quiero decir es que lo cuanto más básico sea la experiencia subjetiva de la que hablemos más nos encontraremos ante la dificultad de saber que es natural y que es cultural gracias puedo hacer una pregunta del público de Facebook un momentito por fa para también darles la palabra a las personas que nos están siguiendo ahora ahora damos la palabra bueno Lucrecia Infante que nos está viendo desde no sé dónde pero en las redes dice que muchas gracias por tu conferencia ya nos acompañará en algún momento muchas gracias por este imprescindible repaso conceptual y la pregunta de Alex Vega dice se podría hacer historia en las fiestas para poder interpretar las emociones de las sociedades pasadas y presentes Alex Vega nos escribe desde Santiago Miahuatlán Puebla y eso pues nos da mucho gusto bueno gracias a quienes están en las redes sociales la verdad es que estamos en este formato híbrido gracias también a quienes habéis organizado esta posibilidad de que seamos al mismo tiempo tengamos una fisicalidad y una virtualidad esto es quizás son los tiempos que vienen para quedarse en relación a la pregunta de las festividades hay un elemento ahí que creo que es muy importante y que tiene que ver con aspectos no desarrollados que quizás es la razón por la que esta presentación mía tiene más y me gustaría subrayarlo tiene más de bueno pues de conversación entre amigos habrá cosas de las que yo diga aquí que les servirán a ustedes y habrá otras que no les servirán nada y otras que les parezcan irrelevantes desde mi punto de vista hay mucho que hacer por ejemplo en lo que tiene que ver con el estudio de las emociones y el estudio de las experiencias ritualizadas habría que ver hasta qué punto estamos de acuerdo con por ejemplo con la antropología de la experiencia en que toda experiencia culturalmente significativa es un drama social eso es decir que toda experiencia culturalmente significativa está ritualizada y en consecuencia no es que podamos estudiar el juego o las fiestas o la lectura de tesis doctorales o la primera comunión como dentro del ámbito de la experiencia sino que necesariamente cualquier acción ritual contiene elementos emocionales es inevitable es inevitable y es inevitable también establecer bueno pues esa conexión que antes que antes también surgía entre lo que es a lo mejor no nos gusta la obra de Turner pero la obra de Turner y la de otros también incluye elementos que aparecen citados en muchos lados por ejemplo es un drama social pero también es un drama social porque aquellos que lo viven aquellos que lo experimentan también lo interpretan exactamente igual que se interpreta una estructura dramática igual que se interpreta una obra de teatro el doctorando sabe lo que tiene que hacer yo sé más o menos lo que tengo que hacer en esta circunstancia estoy sometido a estándares emocionales y no solamente emocionales hay una serie de reglas comunitarias y sociales que me dicen que tengo que interpretar mi papel de una determinada manera entonces esto tiene un largo recorrido y tiene muchas versiones podemos ser más o menos reivindicar la figura de Pierre Bourdieu podemos reivindicar la figura de Judith Butler podemos pensar que en realidad también nuestras identidades sexuales están ritualizadas que tenemos prácticas que van ligadas a sentimientos y emociones que tienen que ser explicadas de esa manera por ejemplo pero la respuesta es obviamente sí es que de hecho más bien sería al contrario podríamos tomar todo lo que es la historia de la antropología procesual incluyendo todos aquellos ritos relacionados con festividades o con lo que fuera y ver que todos ellos incluyen estos elementos que acabo de mencionar da igual que sea un ritual de paso un ritual de elevación una fiesta o lo que fuera siempre hay elementos emocionales dramatizados irremediablemente gracias Javier creo que Guillermo querías tomar la palabra y alguien allá atrás también hola ¿qué tal Guillermo? ¿cómo estás? muchas gracias me sumo a los agradecimientos otra vez y un placer de nuevo escucharte y sobre todo agradecerte que te atrevas a a elaborar una teoría ¿no? a teorizar sobre un problema que tiene un fondo filosófico finalmente al escucharte y un poco cuando tú establecías los antecedentes digamos y algunas pistas para acercarse a la historia de las emociones a la historia de la experiencia estaba pensando obviamente en Hegel no es que yo sea filósofo no soy lector como cualquier sujeto pero encuentro en Hegel sobre todo ese texto cuando Hegel comenzó a cobrar de nuevo relevancia en la discusión de las ciencias sociales y las humanidades en los años 60 Jack Don ¿no? porque tiene este trabajo que titula la filosofía de lo viviente o de la vida histórica una filosofía histórica de lo viviente que es de alguna manera una filosofía histórica de la experiencia que recupera desde Hegel entonces tenemos como parte de esa historia efectual que tú apuntabas a partir de Dreuzen ¿no? es decir el pasado no está afuera sino está dentro del presente y que Gadamer lo va a desarrollar como bajo el término historia efectual es decir el presente el presente no es sino la manifestación de un conjunto de efectos que nos vienen del pasado pero de los cuales no hemos reflexionado suficientemente ¿no? y que nos siguen marcando y la pregunta es como nos emancipamos de de unas reglas de las cuales no somos conscientes pero nos dicen cómo incluso expresar nuestras emociones cómo hablar ¿no? del mundo del presente y del pasado o del futuro entonces hay ese componente que Hegel resalta y que de alguna manera está en la discusión contemporánea y pienso obviamente en el caso de Ecosel desde luego ¿no? hay una marca pero también está Kant en cuanto a ese gran esfuerzo que hace Kant por sistematizar un pensamiento digamos en torno a la crítica de la razón es decir a la comprensión del mundo a partir de de una lógica racional que no pasa y no se cruza necesariamente con el mundo de los afectos ¿verdad? y que ese sería el olvido ¿no? hay un olvido por parte de la modernidad de este tipo de expresiones y entonces una de las preguntas ¿verdad? es decir ¿por qué nos está preocupando a los historiadores ¿no? en particular hacer este tipo de historia ¿no? esta sería ¿por qué estamos preocupados por recuperar esto esto de las emociones de los afectos ¿cuál es la razón que hace que viejos pensamientos Hegel Kant 200 años hace vuelvan a cobrar cierta relevancia y otra pregunta es si tenemos que hacer la distinción entre emoción y experiencia si son lo mismo o en realidad tienen ámbitos en términos de la construcción antropológica es decir la construcción de las subjetividades distintivos digamos que hacen una diferencia y de ahí otra pregunta ya a partir de tu experiencia y de esta obra increíble que has venido produciendo ¿cómo acercarse a las fuentes para rescatar esto que tiene que ver con los afectos o que tiene que ver con la experiencia? ¿cómo descubrirlo? ¿dónde descubrirlo? pienso en algunos autores que piensan que Freud digamos es un referente fundamental porque ya situados en la modernidad los afectos es lo reprimido digamos es decir las emociones no deben demostrarse sino mantener como una un carácter hierático fuerte en donde en donde lo de adentro lo que siento queda encubierto es el juego de las máscaras en el que estamos y está entonces la cuestión del lapsus ¿no? del concepto del lapsus estoy pensando los lapsus que uno puede descubrir cuando uno lee las fuentes las fuentes del pasado y luego otra otra pregunta conectada es ¿qué tan subjetiva es la experiencia? ¿sí? lo relaciono con lo que tú nos has presentado recuperando lo de COSELEC y que me parece que es una de las líneas a tomar en cuenta para tener una nueva comprensión de la complejidad en la que estamos metidos teniendo como trasfondo el concepto de ruptura ¿no? como el regulador de la formación del nuevo hombre ¿no? de las nuevas experiencias el concepto de revolución como el punto cero ¿no? el comienzo de una nueva historia que no tiene precedentes y que parte desde sí misma y que marca la modernidad no se está marcando y ahí entonces cuando COSELEC introduzó esta noción de estructuras muy estructuralista al final de cuentas de repetición ¿cómo enfrentar? es decir ¿cómo enfrentar aquello que parece en donde uno ve que no hay nada nuevo bajo el sol? es que no hay nada nuevo bajo el sol los historiadores sabemos que ya ocurrió anteriormente y lo único que estamos viendo es una repetición es decir el concepto de repetición pero que presenta un desafío a los historiadores en cuanto a que los historiadores nos preocupamos fundamentalmente por el cambio es decir por las novedades ¿no? es decir por lo no visto por lo que no ha estado antes entonces ¿cómo cómo cómo se conecta esto de lo que se repite y lo que cambia? es decir el problema de lo continuo y lo discontinuo y es ahí en donde yo situo esta pregunta acerca de qué tan subjetiva son las experiencias que tenemos los afectos que mostramos las emociones que demostramos o ocultamos y qué tan distinto era esa relación en otras sociedades esta es la pregunta gracias 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 Guillermo voy a intentar no voy a poder responder todas las las preguntas pero las voy a dejar lo que no responda lo iremos respondiendo hay personas en la sala quizá mucho más preparadas que yo para responder algunas de ellas ¿no? si me gustaría en todo caso comenzar claro Hegel es el gran ausente cuando se escribe la historia de la historia de las emociones ya mencionamos a Nietzsche por ahí que tiene frases fantásticas por aquí tengo alguna creo si no estoy equivocado ¿no? un Nietzsche ¿no? de la de la de la de la de la de la ciencia pero hay muchas ¿no? Nietzsche ya parece mencionado Hegel que curiosamente su obra una de sus obras más famosas es la fenomenología del espíritu una obra que lleva por subtítulo ciencia de las experiencias de la conciencia que es que es exactamente lo que nosotros hacemos ¿no? no la ciencia sino historia de las experiencias de la conciencia que es lo que nosotros hacemos ¿no? la historia de las experiencias de la conciencia y curiosamente no aparece nunca citado como antecedente es verdad que claro yo cuando he leído muchos de estos problemas de la historia de las de las emociones como el que he subrayado me han recordado a lo que es en realidad el viejo problema de la historia cuando la historia no reconoce ni uno naturaleza humana que esto también me gustaría mencionarlo aquí situarse en un culturalismo y decir no reconocemos la naturaleza humana tiene una consecuencia de la que también fueron conscientes muchos de estos historiadores que se enfrentaron al historicismo si no hay una naturaleza humana no hay derechos humanos esto es algo tan obvio que o al menos la justificación de los derechos humanos no puede estar apoyada en la idea de su naturaleza y no por casualidad el historicismo la escuela histórica alemana comenzó siendo una escuela de juristas que pensaron que las leyes que debían regir en el caso del contexto germánico no podían más que servir para su contexto y no tenían ningún otro tipo de valor en ningún otro momento de la historia es decir no hay ninguna ley que sea suprahistórica esta idea del viejo historicismo de Sabigny después de Ranke de Monsen tenía solamente digamos dos posibilidades y son las posibilidades a las que seguimos enfrentados o el culturalismo o el historicismo porque el culturalismo el constructivismo social si ustedes quieren y el viejo historicismo alemán se parecen mucho es curioso pero se parecen mucho también en el ámbito de la reivindicación nacional como he intentado subrayar en el caso de Thomas Dixon tomándolo a él como modelo pero podría mencionar otros muchos ejemplos es decir si no hay naturaleza humana hacemos historias nacionales o hacemos historias de identidades da igual que sea la identidad nacional o cualquier otra identidad pero hacemos historias de identidades que es nuestro sujeto no hay posibilidad además de comparar historias de identidades distintas quizá de vez en cuando podamos reivindicar que nosotros somos los griegos pero Reusen que es uno de los que pone en circulación la idea del helenismo por ejemplo esto es un subproducto a él le interesa que los alemanes sean los griegos o sean los herederos de los griegos porque está en verdadero proceso de construcción nacional igual que en otras muchas historias de identidades hay procesos similares pero en realidad como tú bien señalas el problema es si no hay naturaleza humana no hay nada que se asemeje entre nosotros y ellos los otros los del pasado y los otros los de otros lugares no se parecen en nada a nosotros porque nosotros estamos culturalmente construidos diríamos ahora y las posibilidades para salir de ese impas son muy pocas a principios del siglo XIX o se reivindica una naturaleza humana que tenga una historia como hacía por ejemplo Voltaire o como hacía Montesquieu o como hacían los viejos ilustrados o se reivindica una historia basada en un idealismo o en casi una figuración idealista que es precisamente lo que va a discutir Diltay y otros el propio Toysen en realidad que llegó a la historia leyendo las novelas de Walter Scott considera que eso no puede ser el propio Rankin dice esto no puede ser no puede ser que nos inventemos la historia no puede ser que construyamos sujetos ideales entonces o la metafísica de la naturaleza humana o la metafísica del idealismo y en ese camino es un poco donde yo creo que estamos es la metafísica del biologicismo o la metafísica del idealismo nacionalista o identitario que es donde estamos esto es en lo que yo creo que se repite no la historia sino digamos la estructura del debate es un debate no resuelto que es el mismo debate y ahí te respondo también en parte a tu segunda pregunta es el mismo debate que la historia no ha existido siempre esto es lo que hablamos esto es lo que dice Koselec hay un elemento tengo aquí una frase que menciona menciona de esta de Tocqueville retrocedo de siglo en siglo hasta la antigüedad más alejada y no encuentro nada que se parezca a lo que tengo ante los ojos el pasado ya no arroja luz sobre el porvenir el espíritu humano camina en las tinieblas este es el elemento de discontinuidad de lo que Koselec llama el nuevo tiempo el subtle side el momento en el que se produce no solamente el final de la historia como maestra de la vida sino también el momento en el que se empieza a ser consciente de que se vive en un tiempo histórico que tiene más futuro que pasado de hecho no tiene casi pasado porque todo lo que ha acontecido ya no forma parte de nuestra experiencia no es nada que nos interese y esto también es muy interesante porque claro tiene que ver con el propio desarrollo de lo que nosotros hacemos con nuestra forma de hacer historia queremos hacer historia así queremos pensar que no hay ninguna relación entre la ira de los griegos y nuestra ira como dice Thomas Dickson queremos caer en un nuevo historicismo en un localismo queremos ser egipcianos pero al mismo tiempo como dice Nietzsche pero al mismo tiempo reivindicar una historia nietzscheana o sea que contradicciones son estas como se come esto este es parte del problema que he intentado señalarles aquí a veces lo más moderno como el constructivismo social se parece a lo más antiguo y se parece porque el problema sigue sin resolverse que es el problema de saber como se puede hacer una historia que no dependa ni de la naturaleza humana ni de una metafísica idealista hegeliana donde se puede llegar aquí bueno pues habrá que ver entiendo que no es una respuesta pero lo que me plantea también Guillermo son un conjunto de preguntas que no soy yo tampoco solo capaz de responder habrá que responderlas entre todos si quiero profundizar en esta última de que si la experiencia es solamente subjetiva bueno para empezar la respuesta básica en que diferencia una emoción yo creo que el concepto de emoción está muy bien que lo usemos pero es muy anglo es muy anglo o sea nosotros eso es lo que decía yo de las pasiones inglesas a las emociones británicas esto es muy anglo esto es lo que hace Thomas Dickson y no nos lo creamos en las fuentes que yo manejo del siglo XIX la palabra emoción está ausente o está mayormente ausente hay otras palabras hay otros términos si es que fuéramos semanticistas y hay otras realidades que ni siquiera se corresponden con la noción digamos psicologista de emoción y ni muchísimo menos sé como Dickson ha llegado a la conclusión de entender que es lo que normalmente una persona media en el Reino Unido entiende por ira pero si me interesa esa sería la pregunta por lo tanto no todas las emociones o sea todas las emociones son experiencias subjetivas pero todas las experiencias subjetivas son emocionales esto es obvio pero si me interesa la última parte de la subjetividad de la experiencia y ahí yo creo he dejado toda una parte sin resolver primero toda la cuestión diltiana y en el fondo también nipciana de si la cultura es una expresión del cuerpo es un síntoma del cuerpo entonces nuestra tarea será por una parte investigar lo que son las formas de objetivación de la experiencia que diría Diltay y esas formas de objetivación pueden ser cualesquiera pueden ser fuentes manuscritas pueden ser fuentes textuales pueden ser fuentes iconográficas pueden ser gestos por ejemplo como yo estoy estudiando ahora puede haber innumerables maneras en las que la experiencia subjetiva pueda ser objetivada y nuestra tarea desde el punto de vista diltiano desde el punto de vista de lo que sería una posición incluso nietziana una genealogía nietziana sería buscar en qué medida esas formas de objetivación remiten a son síntoma de algo de una experiencia precisamente objetivada esa esa es un poco la tarea que yo creo que nos toca y por cierto que cuando esto es una cosa que me que también merece la pena subrayar cuando Foucault escribe este pequeño librito sobre Nietzsche genealogía historia que es una reflexión teórica sobre los temas que estamos planteando hoy aquí comienza diciendo algo que a veces se olvida y es lo tremendamente tedioso esto lo saben ustedes igual que yo lo tremendamente tedioso y lo tremendamente difícil que es escribir este tipo de historia precisamente porque requiere no solamente conocimientos de otras ramas de la historia sino también hilar mucho más fino volver una y otra vez sobre el mismo tema encontrar y rastrear aquello que precisamente es el si el si el cuerpo o la cultura es un síntoma del cuerpo encontrar el cuerpo en la cultura no es no es tarea fácil gracias Guillermo por la aportación me he sentido muy muy avergonzado de hablar de COSELEC de una persona que es uno de los grandes especialistas en América Latina y en el mundo sobre la obra de COSELEC espero no haber dicho ninguna barbaridad gracias Javier Juanma tiene alguna pregunta por allí que habías pedido la palabra ah bueno Juan Manuel había pedido la palabra pero allá atrás también vale entonces empezamos contigo y luego con Juan Manuel voy rápido Javier muchísimas gracias siempre es un placer escucharte hablar sobre teoría además quería hacerte una pregunta muy muy rápida has mencionado la fluctuación histórica de las condiciones de posibilidades claro me gustaría que me hablaras un poco de eso si es posible aceptar una cierta fluctuación y si esa fluctuación podría ser por ejemplo una clave de lectura por ejemplo en el caso del amor de cómo se ha patologizado se han patologizado algunas formas de amor en el pasado por ejemplo tú sabes estoy trabajando con Pablo Mantegazza siglo XIX y algunas formas de amor se consideraban perversiones cosas que ya hoy no consideramos y me preguntaba si está en esta fluctuación de categorías por ejemplo en el caso de la obsesión junto con la generosidad que tú mencionaste si está en esta jerarquía entre las categorías entre las condiciones que es posible detectar una cierta forma de patologizar las experiencias emocionales en el pasado y si entonces de ahí podemos encontrar nuevas formas de leer el presente gracias la respuesta a la primera pregunta es por supuesto las estructuras de repetición las formas de vida los tópicos como queráis llamarlo las fantasías en el sentido primero el historiador o la historiadora siempre tiene las mismas dificultades que son las dificultades propias de una que lo llamaría deducción trascendental de categorías es decir nunca son todas las categorías posibles intentamos comprender cuáles son las formas históricamente contingentes en las que se dan un conjunto de experiencias al contrario que las categorías del entendimiento kantianas estas formas están sometidas a modificación histórica y habría que ver si en el caso de las estructuras de repetición coselequianas también o no este es un debate más interesante en el que yo he intentado entrar en la historia del columpio a propósito de estructuras de repetición muy básicas que no voy a reiterar aquí pero por lo que respecta a lo que llamamos las formas de vida lo que llamamos las fantasías lo que llamamos los tópicos lo que llamamos en fin da igual el nombre que se le ponga esas condiciones que hacen posible la aparición de una experiencia y en consecuencia de un relato por supuesto por supuesto de hecho una de las formas en las que tenemos para comparar sentimientos o para comparar emociones entre culturas distintas es precisamente ver cuáles son aquellas formas que están más o menos propiciadas que están más o menos armadas que cuentan con más o menos circunstancias permitidme que salga un momento del ámbito por ejemplo de la experiencia emocional como la entendemos y pase a un ejemplo distinto que es la experiencia de la enfermedad el ejemplo Foucaultiano y la experiencia de la enfermedad es una experiencia también emocional obviamente la experiencia por ejemplo de un enfermo de cáncer depende de una serie de factores y depende de una serie de factores que tienen que ver con qué es lo que se sabe del cáncer en el momento en que la persona es diagnosticada cuál es por lo tanto en expresión coselechiana su espacio de experiencia y cuál es su horizonte de expectativa qué es lo que sabe qué es lo que piensa que le va a ocurrir y a partir de ahí tiene una serie de posibilidades y esas posibilidades naturalmente cambian igual que cambia la historia no es lo mismo ser diagnosticado ahora de una determinada enfermedad que ser diagnosticado hace 250 años de la misma enfermedad entonces esto es muy importante entenderlo quizá lo que no cambia es que nuestra configuración de la experiencia de enfermedad depende siempre de esos dos elementos de que lo que se quiera que nos ocurra la forma en la que nosotros experimentamos por ejemplo ser diagnosticados con un cáncer del tipo que sea depende de lo que sabemos que es esa enfermedad y lo que pensamos que nos va a ocurrir incluso en algunos casos podemos tener plena conciencia de lo que nos va a ocurrir y sin embargo operar contra toda lógica intentando digamos pues establecer un parámetro diferente en el caso que yo más estudié de esta enfermedad que fue Ana María de Austria la madre de Luis XIV diagnosticada de cáncer a mediados del siglo XVII ella lo vive como una oportunidad hay más personas que hayan vivido su enfermedad en términos de oportunidad que le hayan dado esa forma de vida a su experiencia de la enfermedad por supuesto pero comparten elementos algunos sí otros no y luego por lo que respecta la última pregunta es muy interesante porque tiene que ver naturalmente con esta idea que yo comparto esta idea la he mencionado de muchas maneras en realidad es una idea completamente hegeliana pero es una idea también diltainiana de que no hay puesto que el pasado solamente se compone no hay pasado sin presente y el futuro también es presente lo que se quiera que podamos comprender y a veces esta idea no se entiende lo que se quiera que podamos comprender no es el pasado sino solamente buscamos el pasado para comprender nuestro presente lo cual no quiere decir que todo conocimiento tenga que estar situado es una cuestión distinta y a la que hay también quizá podríamos y va a haber ocasión seguro de intervenir sobre esto sino ¿por qué nos interesa? también preguntaba preguntaba Guillermo ¿por qué nos interesan las emociones? claro esta es la gran pregunta si fuéramos capaces de resolver esta pregunta probablemente ya tendríamos todo el puzzle resuelto nos interesan las emociones porque hay una parte de nuestra subjetividad que así lo reclama ¿cuál es esa parte de subjetividad? Dixon diría bueno la subjetividad tal y como la entiende el inglés medio en Londres cuando dice subjectivity nosotros tenemos una visión diferente no es un fin sino es un proceso es ¿cuál es la historia de tu vida? dice bueno para saber cuál es la historia de mi vida tengo que escribir mi biografía que es el problema de la crítica de la razón biográfica que hace Ortega el problema es si sabes cuál es la historia de tu vida antes de escribir la biografía o después Dixon diría no lo sé antes Ortega Dilltine Hegel diría no lo sabrás después pero estamos escribiendo la biografía este es el problema gracias y ahora sí Juanma y hay algunas preguntas también después de Facebook que bueno muchas gracias Javier hoy no te voy a preguntar por por columpios submarinos en realidad te quería preguntar sobre lo último que has dicho porque una de las una de las cosas que yo he hecho en falta tanto cuando en la historia de las emociones en general como en nuestra propia aproximación la que revoloteamos mucho alrededor pero no llegamos a entrar de lleno en ella es precisamente en las condiciones de posibilidad del sujeto es decir cómo se constituye el sujeto es un tema del que no hablamos normalmente y la experiencia no pasa en el aire sino que pasa en teoría nos pasa a nosotros como sujetos entonces nos llevaría a hablar precisamente de si la experiencia es algo que nos acaece a un sujeto persistente que está allí o si el sujeto como tú bien has dicho es algo que por utilizar la expresión de William James bucea en el río de la vida y se va constituyendo como que va generando esta narratividad entonces bueno me ha gustado mucho que le hayas dicho que haya entrado ahí en ese punto porque creo que es una de las cosas que nos faltan es decir bueno discutir precisamente también cómo es ese sujeto cómo pensamos que es ese sujeto sobre el cual hablamos y decimos que tiene experiencias y la segunda la segunda bueno lo segundo que quería comentar un poquito sobre el tema de la naturaleza humana y que tiene también relación un poco con lo que ha dicho Diego antes me parece que el problema con el tema de la naturaleza humana es el mismo que tiene Dixon cuando habla del Angel es decir que la naturaleza humana da por sentado algo que es lo que tenemos que explicar que es por qué nos parecemos a un indio del Amazonas es decir por qué nos parecemos a ellos claro si ponemos la naturaleza humana estamos haciendo trampas porque decimos nos parecemos porque somos humanos no eso está al final eso es lo que deberíamos explicar creo que es un poco la trampa de este juego de la naturaleza humana y yo con eso ya lo dejo gracias es un debate esto lo vamos a tener aquí a lo largo de los próximos días yo sí creo que tiene que haber una base antropológica mínima y lo creo tanto desde un punto de vista histórico como político me parece que hay que buscar una base antropológica común y que ha llegado el momento además de de poner encima de la mesa una nueva ilustración una nueva ilustración que nos permita reconocerlos como iguales y también reivindicar por cierto una jurisdicción universal de derechos sin necesidad de tener que complicarse la vida pensando como se complicaron la vida los historicistas por razones nacionales yo creo que en fin es mi posición y también mi implicación política en relación a la subjetividad esto es muy interesante no puedo responder esta pregunta pero sí sí me gustaría decir alguna cosa y es normalmente se entiende y yo creo que con razón y todo lo que he dicho así lo sugiere y si por ejemplo leéis todos los autores que acabo de mencionar y el culpable el principal culpable es Durkheim es el principal culpable porque porque en ningún otro sitio salvo en Durkheim se nos dice que la subjetividad es una especie de alucinación de un hecho social y esta idea de que lo que somos no es nada más que una alucinación de un hecho social que lo que somos es resultado de una representación colectiva interiorizada es Durkheim y Durkheim a partir de ahí hay muchos seguidores reconocidos o no reconocidos cuando Coselle por ejemplo trata este tema el tema de las experiencias personales que si recordáis bueno pues tiene que ver con esta idea de bueno hay experiencias transhistóricas o hay experiencias no transhistóricas hay experiencias que para tenerlas se requiere el uso de instrumentos científicos como por ejemplo la idea de yo me siento contemporáneo o me siento español que es sentirse español esto claro pues necesito en fin es como decir vas un día a Pekín y te no he visitado en China me querrás decir que has estado en Pekín un día no tienes experiencia de estar en China no tienes experiencia de ser español para eso requieres una serie de conceptos que son que requieren el uso de instrumental luego está la experiencia interpuesta que es la experiencia de los friends and family la experiencia de nunca estuve en la guerra pero mi padre sí y me contó lo que era la guerra y a partir de ahí lo he entendido y luego la experiencia familiar cada una de estas experiencias tiene una forma distinta de relato lo lógico sería pensar como hacen los cartesianos que primero es la experiencia personal luego la comunitaria y luego la social y que así no es exactamente al contrario para saber que tienes cáncer necesitas que alguien te lo diagnostique necesitas además tener la experiencia de la comunidad en fin todo esto es muy obvio y tiene que ver está en las bases del constructivismo cultural que más o menos estaba presente hoy en día pero ya me callo no, no, no al contrario es que me hacen preguntas muy difíciles es que hay muchas más entonces la cuestión es sí, sí pero hay que a veces las personas improvisan a veces las personas improvisan a veces no siguen las reglas a veces no siguen las reglas y esto esto me parece muy, muy importante en el contexto de la historia de las emociones por eso he mencionado la característica transgresora del amor porque claro, es verdad o sea, yo puedo enamorarme de acuerdo con los parámetros del siglo XXI puedo enamorarme de acuerdo con lo que me dicen los sexólogos del siglo XXI las noticias que leo en los media de acuerdo con lo que me cuentan mis amigos y he aprendido de mis padres y de mis hermanos y puedo además enamorarme de personas de cierto tipo aunque no necesariamente de una persona en concreto de acuerdo todo esto está bien pero a veces no me da la gana a veces no nos da la gana y uno se enamora de quien no debe más aún el hecho de enamorarse de quien no debe es una estructura de repetición que se da sistemáticamente en la historia política del amor José Leque utiliza varias veces la palabra improvisación y se da cuenta Guillermo me corregirá luego en el café se da cuenta yo creo de que no basta con construir una experiencia como una suerte de sedimentación de la experiencia colectiva como en Durkheim tenemos agencialidad que ayer hablábamos de eso tenemos agencialidad y en ocasiones improvisamos en ocasiones no en ocasiones no solamente no improvisamos sino que nos contagiamos que sería la otra parte en ocasiones si yo empiezo a bostezar aquí empezaremos todos a bostezar quizá ustedes ya estén bostezando hay muchas preguntas y tenemos ya 15 minutitos pero tenemos la pregunta de la colega que está aquí atrás de Mauricio de Genevieve pero hay alguien perdón del Facebook que me está pidiendo que por favor lea su pregunta ya varias veces me lo ha pedido entonces porque le interesa mucho escucharte entonces la pregunta de Moisés García es ¿cuál es su opinión de la antropología del performance y de la creatividad de Turner? Bueno de nuevo yo creo que la idea de performatividad es una pregunta muy interesante está en la antropología de la experiencia pero luego después está en otros muchos autores he mencionado a Erwin Goffman pero podría haber mencionado a Pierre Bourdieu para muchas personas tanto si piensan que las acciones y los hechos sociales están ritualizados como si no estamos en la idea de que interpretamos papeles de manera más o menos consciente o más o menos inconsciente yo creo que el problema de la performatividad es al menos en este contexto y para responder brevemente dar opciones porque no lo vamos a resolver aquí digamos que son dos asuntos que me preocupan ahí primero la idea de pensar confundir de nuevo condiciones necesarias insuficientes que es una de mis obsesiones es decir podemos pensar que yo tengo que interpretar pero la interpretación no necesariamente configura la totalidad de mi experiencia esto es algo muy interesante que invito a reflexionar es decir yo puedo pensar que me comporto de una determinada manera y que el comportarme de una determinada manera configura de alguna forma mi experiencia no podría tener una experiencia por ejemplo de mi identidad sexual sin ese tipo de acciones performativas sí pero esas acciones performativas no son la causa de mi experiencia me gustaría decir de nuevo la confusión entre condiciones necesarias y suficientes en este tipo de estudios por ejemplo en Judith Butler a mi juicio es un error la segunda cuestión que también creo que es que es importante y algunos autores si uno lee por ejemplo a Pierre Bourdieu se da cuenta de que tiene que salir del impasse no puede ser que todas las condiciones precognitivas a las que él se refiere con el nombre de hábitus o de exis determinen por completo el significado y la conducta y la experiencia la segunda cuestión es a lo que acabo de referirme si aprendemos a desarrollar le decimos al doctorando cómo tiene que comportarse pero obviamente como sabe todo el mundo aquí que dirija a doctorandos no nos hacen caso no nos hacen caso entonces yo creo que eso es muy importante tomarlo en consideración los doctorandos y las personas improvisan muchas gracias bueno vamos entonces a darle la palabra a nuestros tres colegas rápidamente para que sí puedan escuchar la respuesta Genevieve allá atrás perdón ahora nos dice su nombre y Mauricio bueno muchas gracias Mauricio Mauricio muchas gracias Javier perdón por la un lapsus improvisación no muchas gracias por la conferencia voy a tratar de ser muy rápida me quedé pensando mucho en esto de historia para el presente mi pregunta o mi inquietud va encaminada a pensar los soportes tecnológicos o eso que también se ha llamado como tecnologías de la comunicación y cómo estas también pues condicionan ciertas estructuras ciertas experiencias de esas emociones cómo las pues subjetivan cuando pienso en tecnologías de comunicación pienso mucho en estos autores que han trabajado como por ejemplo la retórica y la imprenta inciden en determinados modos de razonar de los sujetos cómo determinan las características de las sociedades escriturísticas las sociedades orales y pensé hoy por ejemplo como también se señala que con la silva enértica de segundo orden pues nuestros modos de razonar de sentir se ven también alterados y pensaba en lo que decía Guillermo porque hacemos historia de las emociones pues porque eso ha transformado también los modos en los que amamos entablamos relaciones entonces bueno mi pregunta o comentario o inquietud es en esta invitación que nos haces cómo entraría eso ahí pues para pensar lo subjetivo lo significativo lo repetitivo la contingencia e incluso la duración de estas emociones pues gracias por la pregunta y yo creo que exactamente como tú lo acabas de hacer exactamente igual con la o sea si me permites en la formulación de tu pregunta está la respuesta tú tú te das cuenta de que hay de que hay condiciones tecnológicas que limitan delimitan configuran bueno pues formas de formas de experiencia de conocimiento de prácticas científicas o de prácticas de cualquier otro tipo y lo que haría falta lo que tendríamos que ver sería en qué medida esas condiciones de posibilidad actúan configuran y cómo lo han hecho por ejemplo si vamos a las redes sociales que es un tema de mucha actualidad y que produce no pocos no pocos quebraderos de cabeza entre los historiadores de las emociones podríamos perfectamente de nuevo por referirme a Coselec pensar cuál es la referencia que existe entre lo privado y lo público o entre lo secreto y lo público como dice él y ver si quizá la relación entre secreto y público es constante pero las formas en las que se da las instancias en las que se da lo secreto y lo público de que pueda ser secreto y que pueda ser público se modifican y cómo esas modificaciones producen por ejemplo modificaciones en la experiencia es decir hay cosas me puedo remitir de nuevo al ejemplo de la madre de Luis XIV a ella no le dan ningún miedo los cáusticos con los que tratan sus dolores del cáncer no le dan ningún miedo el tratamiento pero le molesta enormemente que ese tratamiento lo reciba en público esta idea de que es público de que es privado de que debe ser secreto y que debe ser aireado quizá es constante la estructura de la repetición como dice el propio Coselec pero obviamente no se da de acuerdo con los mismos parámetros y eso claro produce irremediablemente modificaciones en las formas en las que nos entendemos podría decir muchas más cosas sobre esto pero yo creo que vas muy bien o sea que realmente sí claro vas muy bien o sea tú misma tú misma te has respondido y los autores que tienes en la cabeza son los mismos que tengo yo gracias aquí atrás ahora sí Mauricio y sí bueno vamos a hacer la próxima bueno muchas gracias muchas gracias a Javier soy Margarita Garrido de Colombia historiadora a mí me fascina de la historia de las emociones fundamentalmente lo que me fascina es precisamente esa tensión constitutiva de la que están hablando naturaleza cultura emoción razón es decir privado colectivo todas esas cosas que yo creo que nos llevan a preguntarnos por nuestra propia estructura de pensamiento tan antinómico tan dicotómico pues dual no sé como queramos decir y hay algo que me gusta mucho uno de los conceptos que se usa a veces que es el de pensamiento emocional que junta precisamente lo de razón y emoción y que pues también nos pone a pensar mucho en estos asuntos de las precondiciones yo quería preguntarle a Javier pensando así como en esa línea que estoy pensando en el libro de promesas incumplidas el tuyo las promesas serían ¿qué? precondiciones si las promesas son novedades ¿qué pasaría allí? o sea las personas tienen esa experiencia la experiencia misma de la revolución después hay todos esos espacios de locura es decir ¿cómo jugar allí con experiencia pensamiento emocional ideas todo el horizonte de expectativas que abren las nuevas ideas entonces allí decir ¿qué es primero y qué es después? y muchísimo menos qué es causa y qué es efecto muestra pues no sé cómo lo es desde ese punto de vista gracias muchas gracias es una pregunta fascinante voy a intentar responderla con mucha brevedad pero podemos hablar de ello me gusta además mucho el tema y yo lo que hice en ese libro queda mucho por hacer porque la emoción más significativa de ese periodo histórico es confianza y todavía queda por hacer una historia de la confianza en cualquiera de los sentidos puede ser confianza emocional sentimental puede ser confianza política puede ser la confianza que depositas en alguien cuando te hace una promesa el problema de la precondición no es la promesa la precondición es la estructura la ruptura de la estructura emocional del antiguo régimen donde la palabra honor ya no tiene significado o no tiene el mismo significado que tenía antes de 1789 puesto que las personas por poner un ejemplo de nuevo relacionado con las emociones puesto que las personas ya no se casaban por conveniencia sino por amor no debían responder en consecuencia a una situación digamos de honorabilidad lo que quedaba es si la ley no garantiza la unión que es lo que lo garantiza si la propia estructura jerárquica no garantiza la política que es lo que lo garantiza y es muy interesante ver como durante los primeros años de la revolución incluso durante el siglo XIX las personas todas ellas están completamente obsesionadas con la noción de juramento el juramento político o el juramento emocional y esta reiteración del juramento que por ejemplo en el caso de la revolución francesa es clarísimo hay que jurar y hacer jurar a todos permanentemente lo mismo precisamente porque no podemos confiar en ellos la precondición es la desconfianza y ese es digamos el precio que se paga por algunos el precio que se paga por la libertad por ejemplo y en el caso de las relaciones sentimentales también lo mismo la precondición es la desconfianza y lo que queda verdad es una nueva forma de ejercer promesas y de hacer juramentos muy diferente quizá y ahí los historiadores las historiadoras del amor que yo que yo no lo soy pues me gustará escuchar lo que tengan que decir también a lo largo de los próximos días para intentar comprender hasta qué punto esas nuevas formas de provisión emocional de juramento se da de manera nueva y novedosa en el mundo contemporáneo en los inicios del mundo contemporáneo o en otros sitios y hay personas en la sala que saben mucho de esto más que yo pero yo Margarita pensaría más bien en la qué ha pasado con la idea de confianza qué ha pasado con la idea de confianza por ejemplo no solo una de las cuestiones que a veces es más interesante y más quizá más es intrincada es entender que las compañías de seguros también aparecen en el mismo momento bueno pues ahora ya lo que vamos a hacer va a ser asegurar quizá no podemos confiar en que esto ocurra pero podemos asegurarnos asegurarnos económicamente asegurarnos bueno no lo sé sé que no he respondido pero es una pregunta bien complicada que yo tampoco resolví enteramente ahí pero vamos la promesa no es la precondición la promesa es la consecuencia Muchas gracias Javier Mauricio y allá atrás queda una pregunta pero bueno vamos a darle la palabra a Mauricio que tenía levantada la mano y una última muy muy breve para que no se quede usted sin respuesta gracias sí muy estimulante como siempre Javier en estos diálogos lo que me gusta es como piedra angular iniciar este encuentro a partir de epistemología histórica que no despistemología las grandes diferencias y yo creo que la epistemología es precisamente cómo estamos lo que ya decía esa visión de segundo o tercer grado de cómo estamos trabajando es fundamental y para el caso recuerdo no lo citaste pero está presente Girtz también cómo desde su punto de vista a la hora de analizar que una persona tiene un tic en el ojo izquierdo y después uno puede guiñar el ojo izquierdo con una intención y después el tercero que está engañando imitando y que no es el tic ni es digamos un ligue una sensación de solidaridad sino la importancia entonces de un trabajo siempre creo yo la construcción de la historia de las emociones no depende de uno en individual al menos esa es mi concepción siempre es un trabajo colectivo que enriquece por las distintas miradas y que desde una mirada o desde un sistema complejo como es las emociones reclama la participación de distintas disciplinas no como en un amontonamiento de un libro colectivo donde cada quien hace su rollo sino en el trabajo de este concepto y que por eso reitero una vez más agradezco aclaremos desde ahora cómo podemos trabajar no que sea una única manera de trabajar la historia de las emociones pero sí a partir de un conjunto de elementos conceptuales que nos permitan este diálogo entonces Girtz yo creo que tiene mucho que aportar también por supuesto y más en general Mauricio gracias por esta reflexión porque cuando me comentasteis de dar una pequeña charla me dije tenía dudas y me dije porque a mí en realidad no me gusta hablar de teoría ya lo he dicho al principio y prefiero hablar de yo me gusta contar historias yo me siento mucho más cómodo contando mis historias de columpios y de cosas pero me dije que efectivamente yo quería poner encima de la mesa el melón abierto que nos diera la oportunidad y poner también mis cartas encima de la mesa y decir mira pues esto es como lo hago yo con toda humildad y decir bueno pues a lo mejor os sirve a lo mejor no pero sobre todo generar este debate la sala está llena de personas de enorme talento y de una producción fascinante esto es lo que somos en la América Latina y en España y yo creo que sería bueno comenzar esta o menos así lo pensé comenzar esta bueno pues esta discusión pues un poco desde esta idea de que es lo que nosotros podemos hacer en español en portugués que es lo que nosotros podemos hacer desde esta modernidad del sur que es lo que podemos hacer que no sea meramente reiterar lo que han dicho otros y que tampoco sea además simplemente sumar lo que hacemos algunos sino esta idea que tú defiendes no solamente entre disciplinas sino también entre personas yo creo que se imponen nuevas formas de cooperación se imponen nuevas formas de aprendizaje y sí vamos agradezco mucho la pregunta porque esa era la intención de mi charla abrir el debate para aprender muchas gracias Javier creo que a todos nos ha quedado claro que ha sido una gran invitación para empezar nuestro debate y por último brevemente por favor y la última bueno con respecto a la teoría hegeliana quisiera preguntar si la experiencia está basada en los modos de producción que ha tenido la humanidad es una cuestión que los historiadores pues retoman de Hegel y de Marx bueno mi punto de vista es sociológico porque luego piensa que estoy fuera de contexto pero mi punto de vista es sociológico si ha habido diferentes modos de producción que todos conocemos que ha sido el comunismo primitivo la esclavitud feudalismo capitalismo globalización y lo que venga así entonces los medios de producción son las formas en que las sociedades producen sus bienes los bienes que consumen no sé si estos medios de producción tengan que ver con la experiencia si esa sería mi pregunta bueno muchas gracias la respuesta es sí naturalmente otra cosa es que tengamos o que estemos dispuestos a aceptar las implicaciones de una digamos de una teoría de la historia de inspiración marxista como el materialismo histórico en su día pero también como otras que no por ser menos conocidas o ser menos conocidas en distintos ámbitos no dejan de tener una cierta similitud por ejemplo es verdad que el debate que he puesto ahí encima de la mesa pues el materialismo histórico lo resuelve de una manera encontrando no solamente estructuras de repetición en los modos de producción como usted menciona sino encontrando que el motor mismo de la historia dependía de la contradicción entre modos de reproducción y fuerzas productivas pero lo mismo sucede con la estructura de revoluciones científicas de Thomas Kuhn una obra que también tiene el mismo digamos la misma los mismos virtudes y los mismos defectos podemos estudiar la historia de la ciencia estudiando las estructuras y alguien ha mencionado Margarita ha mencionado que sí tenemos este regusto estructuralista todavía Foucault nos reñiría tiene un artículo muy interesante que se llama estructura e historia donde dice bueno aquí es que estamos atrapados y además es verdad también para dar la razón a Margarita que tenemos esta tendencia a hablar en términos binarios si alguien puede hacerlo mejor yo estoy encantado el problema el problema del materialismo histórico y el problema de la estructura de revoluciones kuhnianas es que son mecanismos de necesidad que han sido falsados para utilizar jerga poperiana o sea ni la ciencia progresa o avanza o no progresa si no se mueve de acuerdo con las estructuras kuhnianas ni la humanidad y la historia se mueve de acuerdo con las estructuras o los planteamientos marxistas pero bueno gracias por la pregunta gracias a todos por la paciencia y bienvenidos al debate y al diálogo como decía Estela muchas gracias Javier muchas gracias a todas a todos también a quienes nos han acompañado vía remota ha sido un gusto un placer empezar nuestra conversación contigo Javier tenemos unos minutitos para tomar un poquito de café estirar las piernas y volvemos nosotros a trabajar a las 12 y son las no sé qué será 12 y cuarto 10 minutos de receso lo que viene ahora es una sesión cerrada de trabajo con los colegas que estamos trabajando historia de las emociones muchas gracias y bienvenidos a este encuentro gracias